Bolivia Joven presenta el Cude Show, que llega gracias a... Recibe el impulso que necesitas tres veces al día. Cuando descansar no es una opción, toma tónico Inti. Es de droguería Inti, porque con salud todo es posible. Compre todo lo que necesitas para renovar tu hogar. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Bienvenidos a la séptima temporada del Cude Show, junto a Freddy Valle. Yo estaba en colegio, y obviamente el fútbol siempre fue el deporte estrella en nuestro país. Pero saliendo de colegio, empezó a haber un movimiento muy interesante en el atletismo, que comenzó a llamar la atención no solamente a muchos muchachos, señoritas y demás en el deporte, sino comenzó a llamar la atención porque empezaron a aparecer atletas que no eran solamente invitados a los deportes o a las competencias internacionales, sino que comenzaron a ganar sus propios lugares a mérito propio. Y la persona que yo recuerdo, y el primer titular que veo en el deporte que no era de fútbol, fue un nombre que se me quedó grabado, y decía, Irusta logra clasificar. Leyendo, era una muchacha, Giovanni Irusta, que en un deporte que para muchos era completamente desconocido, la marcha, había empezado a marcar el nombre de Bolivia en un deporte completamente diferente al fútbol. Y a partir de ahí, sin miedo a equivocarme, se vuelve la bandera en demostrar que el deporte, todos los demás deportes olímpicos, deberían ya no ser llamados amatero, que lo siguen haciendo en algunos deportivos, porque hoy todos los deportes son profesionales. Y ella demostró que Bolivia puede ser referente también en otros deportes y no solo en el fútbol. A partir de ahí, se abrió un abanico de que sí, había habido otros deportes. Y para mí es un gusto y un honor tenerla a ella, una representante íntegra del deporte boliviano, atleta y sobre todo con el carácter para decir las cosas como tienen que ser. Giovanna Irusta, vea. Esta noche nos acompañará Giovanna Irusta, atleta boliviana especialista en marcha. Consiguió la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2003 y fue medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de 2007. Obtuvo la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos de 2009 organizados en Sucre. Giovanna ha logrado consolidarse como uno de los deportistas bolivianos insignia en marcha atlética. Demos la bienvenida a Giovanna Irusta. A lo ritmo que llevas, tienes demasiados pendientes y se espera mucho de ti. No tardas en descubrir que siempre hay algo más por hacer. Por eso, toma tónico Inti y recibe el impulso que necesitas con una cucharada tres veces al día que te llenan de fuerza y energía. Pídelo en sus presentaciones de 200 y 500 ml, con y sin cafeína. Tónico Inti es un producto de droguería indie porque con salud todo es posible. La gran Giovanna Irusta con nosotros, señores. Por favor, déjenme saludarla. ¿Cómo estás, Freddy? Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Un referente de nuestro país, por favor. Atleta al 100%. Y la verdad, me sacaste alegrías, me hiciste renegar. Me acuerdo cuando veía, o sea, fue un momento muy lindo entender que el deporte no solamente es el fútbol y tú lo demostraste. Así que, por favor, toma asiento. Gracias. Gracias. Y vamos a hablar de ti, por favor. Y gracias por estar en el Cuy de Show. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Sí, bien. Con nuevas cosas, nuevos proyectos, planes. Qué difícil. O sea, qué ingrato es el deporte, ¿no? O sea, uno tiene cuánto tiempo, 10, 15 años para disfrutarlo, ¿no? Al 100%. Y luego uno termina esa etapa y queda en el recuerdo y luego dices, ¿y luego qué, no? O sea, uno se siente, pero al final, no es que uno deja de ser deportista, es porque el cuerpo ya no te da para estar a esa alta competencia, ¿no? Sí, es así. Un deportista yo pienso que, y lo siento yo también así, que quisiéramos ser eternos, ¿no? Toda la vida estar ahí, compitiendo, ¿no? Porque nosotros lo vivimos, nuestro entrenamiento, nuestra competencia, estamos, lo vivimos intensamente, ¿no? Y bueno, y también lo sentimos mucho cuando empezamos a dejarlo. Porque es un proceso muy complicado, ¿no? Muy duro. Y psicológicamente también, ¿no? Pero uno puede pensar en el retiro, me retiro esta vez, pero no es tan fácil, ¿no? No, no es tan fácil, casi toda una vida. De mí ha sido más de 20 años en competencias, entrenamientos y realmente es muy, muy difícil. Hay que, yo creo que los deportistas también nos tenemos que preparar para la retirada, ¿no? Y es parte, digamos, de algo que a veces no se entiende. Porque las profesiones tradicionales, porque el deporte es una profesión, ojo, y eso hay que entenderlo de una buena vez, ¿no? Las profesiones tradicionales, el retiro se da con la jubilación, ¿no? 70 años y demás. Ahora dicen que no, bueno, no importa, pero es muy lejos. En cambio, en el deporte tienes una edad, tal vez que es en tu plenitud, ¿no? O sea, como ser humano, en la que ya dejas de ser competitivo, no porque el cuerpo ya no te deja ser, ¿no? Entonces, es otra manera de vivirlo. Quiero preguntarte, y vamos a irnos desde el inicio de todo, ¿verdad? ¿Dónde nace Giovanna? Contame un poquito de tu familia. ¿Cómo fue ese núcleo? ¿Cómo era la Giovanna de niña? Bueno, yo era muy inquieta. Toda la vida he sido muy inquieta. También me gustaban los desafíos. ¿Dónde naces? En Sucre. ¿En Sucre? Sí. ¿Así? ¿Ciudad-ciudad? Sí, sí. ¿Sí? En la ciudad, en Sucre. ¿Hermanos? Hermanos. Tengo dos hermanas. ¿Dos hermanas? Mujeres. Yo soy la mayor. ¿Tú eres la mayor? Sí. O sea, tú las criaste también un poquito o no. Prácticamente sí. Sí, yo te digo que sí. A veces mi mamá trabajaba y cuando nació mi hermana, la más pequeña, yo tenía que ir cargada de ella para la final de la tarde, para que mi mamá le dé leche. O sea, sí, o sea, hay una buena diferencia en todo. Sí, hay una buena diferencia. Sí, te la has criado. Entonces, hermanito, ¿tu primera guagua? Sí, ha sido mi primera guagua prácticamente, desde lavar pañales y todo. Todo y claro, es parte de eso. Sí. Y entraste en el colegio de chiquita, ¿siempre tendrías que ser muy atleta? ¿Te gustó mucho el deporte o no tanto? En el kinder. Yo en la etapa donde más me acuerdo es el kinder, ¿no? En el kinder nos sacaban las maestras, en las horas libres nos sacaban a la plaza del frente. Había una plaza inmensa, grande, nos sacaban a hacer competencias entre nosotros. Me encantaba correr, 50 metros más o menos agarraban y nos daban la partida y yo era a correr. ¿Te gustaba correr? Sí, me encantaba desde ese edad. Ahí yo pienso que empezó a nacer el amor al deporte. El deporte. Y te iba bien, o sea, ganabas. Sí, sí, sí. Yo quería ganar, quería ganar. Siempre he querido ser la mejor. En todo lo que hacía, siempre me gustaba ganar, ser la mejor, esforzarme. Los deportistas tienen mucho de eso, ¿no? Este deseo de competencia, ¿no? O sea, se enojan si no ganan. ¿Eras así? ¿Eras mi madre? ¿De niña o no tanto? ¿De enojarte así de, no, no he ganado, entonces? Nada, devuelveme mis muñecas, ¿no? No, no, no. Tal vez no, porque, ¿sabes qué? Como yo era la mayor, tenía que dar el ejemplo y aparte que no era la mimada porque los papás te hacen ver como el ejemplo del resto de los hermanos y más bien te presionan más, te apretan más, entonces esa era. Claro, te dan más responsabilidades. Sí, muchas más responsabilidades. Claro, entonces tenías que sacar las mejores notas porque es el ejemplo de las hermanos. Exacto. Entonces te estabas presionado por eso. Sí. ¿Eras buena estudiante, sí o no? O más o menos. No, era aceptable. O sea, tenía unas notas de bien para arriba. De bien para arriba. No, no. Y bueno, y a la vez también practicaba mi deporte y me esforzaba y era la condición que mi padre también me ponía en cierta etapa de mi vida. Cuando las cosas se fueron poniendo más serias, me puso, me puso esa condición mi padre, que no tenía que tener a plazos, tenía que pasar tranquila todas las materias. No, show, deporte. Sí. ¿Y cuándo comienzas a tomarlo el deporte en serio? O sea, ¿cómo empiezas a entrar, a entrenar algún deporte? ¿Cómo fue? Bueno, al principio comencé en las escuelas, practicar de todo. ¿De todo? O sea, ¿fuiste al...? La pelotita, lanzamiento, salto largo, fondo, carreras, velocidad, de todo. ¿A qué edad? A los 14, 15 años. ¿A esa edad comienzas? Sí, sí. ¿Y por qué decides entrar a atletismo? Porque normalmente la típica situación, y antes era peor, todavía más marcado, o sea, al hombre si quería hacer un deporte lo metían al fútbol, ¿no? Si no, era un inútil. Esa era la realidad. Tan triste y mediocre era la manera de ver al deportista, ¿no? Y en niños es que juegue boli, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. Tiene que jugar boli, ¿no? Pelota quemada, ¿no? Esa era la realidad. Sí. ¿Cómo tú te enamoras del atletismo? Bueno, hay una realidad muy dura en mi vida que es que mi padre fue el que me llevó de la mano al estadio, ¿no? Porque tenía mucho tiempo libre, él decía, y que tenía que ocuparlo en algo bueno, que sea productivo para mí, ¿no? Y luego, más tarde, él mismo fue el que luchó hasta lo último para sacarme del deporte, ¿no? O sea, él te quiso sacar después del deporte. Bueno, eso me vas a contar en su momento. Bueno. Tu papá te lleva al estadio. De la mano, sí. De la mano. Dice, ya dale, aquí vas a hacer deporte, no vas a hacer... Sí, exacto. Y ahí es el atletismo, claro. Sí, el atletismo me lleva ahí. Y al principio, él lo ha visto como para que haga deporte, como hobby, algo así, para que ocupe mi tiempo libre. Así lo vio mi padre. Pero luego, cuando él vio que ya lo empecé a tomar mucho más serio, entrenaba más y me esforzaba más, entonces ya no le gustó mucho. Ya no le gustó mucho. Y también pasó algo igual en mi vida, para que dé el último empujón para que mi padre no termine por radicalmente cortarme todo, así todo, para sacarme del deporte. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Me pasó algo parecido a Garibay. Ya. Sí. Hay mucha gente envidiosa que en esa ocasión pasó una señora que igual apareció y aprovechó un viaje que tuve con mi entrenador cuando yo no estaba, en hablar con mi papá, tal vez pretendiendo ser mi entrenadora o algo así. Sí. Y arruinó toda mi vida, prácticamente. Eso fue algo que arruinó toda mi vida. Porque a partir de ahí, mi padre cortó y ya no quiso absolutamente nada saber de deporte conmigo. ¿Y a qué edad tenía? Yo tenía, a ver, 17 años. O sea, tu 17 te cortó todo el apoyo, todo, por esta conversación con esta señora. Sí. Fue, fue a mi casa la señora, supongo que pretendiendo ella entrenarme o algo. Y bueno, incluso mi madre agarró, tuvo que ir a denunciar a la policía para, como yo era menor de edad todavía, tuve que ir a denunciar a la policía para que se aleje de mí, para que ella no me moleste. ¿Y tú la conocías a la señora? Sí. Claro. Era mi amiga, era mi amiga. Pero ella se fue a hablar a casa mientras yo no estaba, mientras estaba de viaje. ¿Y qué le decía? ¿Que quería entrenarte? Y le metió muchas cosas del deporte, muchas cosas malas, intrigas y mentiras y de todo. Le metió la cabeza a mi padre. Y mi padre agarró y dijo, a ese precio quieres entrenar, no, yo no te voy a apoyar. A mi madre incluso le prohibió que le dé un centavo para que me, así, me cortó radicalmente. Mira, yo, o sea, me dejas tonto con lo que me cuentas. ¿Pero qué le decía? O sea, de que acá esto es una situación de burlesque, de que acá se pagan con favores. O sea, ¿qué le habló? O sea, era, o sea, si quería entrenarte, que quería hacerle quedar mal a tu entrenador. Lo hizo quedar mal. Habló como pestes de él, ¿no? Y bueno, yo nunca, de todas las cosas que habló, yo no, yo nunca. ¿Sabías nada? No sabía nada y nunca vi nada. Entonces, y es por eso que mi padre quería cortarme directamente. Directamente me cortó. ¿Tú ya estabas yendo a competencias? Ya estaba yendo a competencias. ¿Y en qué estabas, en atletismo? ¿Cuáles eran tus especialidades en ese inicio? ¿O ya estabas en marcha? Ya estaba en marcha. ¿Ya estabas en marcha? Ya estaba en marcha. ¿Y cómo descubres la marcha? Descubro, ahí me, mi primer entrenador justamente del que habló mal esta señora, el hoy Quispe, él, en una competencia de esas de estudiantiles, me descubre, porque yo hacía de todo. ¿Vas a lanzar pelotita? Me decía, bueno, ya. ¿Vas a hacer salto? Bueno, hacía un salto. Y ese día me dice, mira, es la marcha. Ese rato me enseñaron a hacer marcha. Es así, así, tienes que caminar, esto, lo otro. Y ya he empezado a dar las vueltas. Y me puse a la par con una chica que ya entrenaba hace mucho tiempo, ya tenía mucho recorrido, mucha trayectoria. Y ahí es donde él hoy me descubre y me dice que tengo talento para la marcha. La nena, la, 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 la muchacha se puso a llorar cuando, cuando le gané, le gané. Ya, entonces, tú le ganas y te habían enseñado así minutos antes, porque, o sea, le agarraste la técnica. Sí, en ese momento agarré la técnica, o sea, era natural, ¿no? Era, me salió natural, entonces. Y, y, y le di, y la, la muchacha se puso a llorar cuando cruzamos la meta. Ganaste, fue la primera vez que ganaste. Sí, la primera vez que ganaste. ¿Cuánto era el, el, el trayecto? Porque marcha también es, es, es buen tramo, son buenos tramos. Sí, sí. ¿Te acuerdas cuánto era o no? Creo que era una vuelta al estadio. Una vuelta al estadio. Sí, una vuelta al estadio, porque, eh, son, éramos pequeños y aparte son pruebas cortas que se hacen, lanzamiento, pelotita, marcha, de todo, ¿no? Y ahí te descubre tu entrenador. Sí. Y dice, te da para la marcha. ¿Qué te dice después cuando ganas? No, yo entrenaba con Carlos Terrazas, ¿no? Y, y, y los dos vienen y me dice, no quieres dedicarte a marcha, me dice, te puede ir bien, me dice, ¿por qué no entrenas con él? Me dice, sí, Carlos. Entonces, él es Eloy, me dice, él es, él es de marcha, te puede ir bien, tienes técnica, tienes mucha fuerza, me dice. Entonces, y yo, esa vez estaba como hobby todavía en ese momento, ¿no? Hacía de todo, entonces, bueno. Le digo, ya está, está perfecto, le digo, ya. Y a partir de ese momento, empiezo con la marcha. Y empiezas ya a entrenar marcha. Marcha, solo marcha. ¿Y cómo son los entrenamientos? O sea, ¿cómo comenzar, cómo fue tu cambio? O sea, empezaste a entender el cambio de la cadera, el cambio de las piernas, o sea, ya fue diferente todo lo que hacías. Y sí, la marcha, la marcha es una sucesión de pasos que todos lo hacemos en lo cotidiano, porque todos a veces estamos en la calle, caminamos rápido y tenemos la técnica de la marcha, ¿no? Y es eso la marcha. Solo que en competencia es más rápido. Esa es la diferencia. Porque si vos ves cuando la gente camina rápido, le ves de atrás, está haciendo marcha. Está marchando. Sí. O sea, es algo, digamos, que nos sale en teoría natural. Natural, sí. Y hacerlo más rápido y constante es el problema. Ese es el problema, sí. Y el no correr. Y el no correr, sí. El no perder el contacto con el piso. Claro. Ese es, digamos, la falta. Sí, exacto. Qué complicado entender esa parte de no lograrse impulsar ahí, ¿no? Sí. Y eso fue lo primero que te debieron enseñar, ¿no? Claro que sí. Cómo evitar correr. Sí, sí. Un pie siempre tiene que estar en contacto con el piso, porque cuando los dos pies llegan a estar al aire, eso ya es carrera. Es carrera. Entonces es ahí donde... Y cuando comienzas a entrenar, ¿te empieza a gustar esta técnica? ¿Te empezó a gustar entrenar de esa manera? Sí, me empezó a gustar poco a poco y comencé ganando. Pausa comercial. Ya volvemos con el Cude Show. EPSAS implementa un nuevo sistema para mejorar la calidad del agua potable. Te hablamos del sistema DAF, un sistema de flotación por aire disuelto. Esta moderna tecnología consiste en la inyección de microburbujas de aire al agua antes de ser potabilizada. Con este pretratamiento se mejorará la calidad del agua que ingresa a la planta potabilizadora de Achachicala. Se incrementará el volumen tratado de la cuenca Calullo y se mejorará aún más la calidad del agua potable. Este sistema es el primero en toda Bolivia en tratar caudales tan elevados. Consolidando a EPSAS como líder en potabilización de agua. Tienda Hogar. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. Santa Cruz. Avenida Japón número 3360. Tercer anillo externo a mida cuadra del mercado mutualista. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Alcalde visita Zongo Trópico. Hace entregas e inicia super obras. Entrega Puente Mula Muerta y un tinglado. Además inspecciona obras en ejecución. El Puente Mula Muerta beneficia a las comunidades Santa Rosa y Esperanza. Y el tinglado a la unidad educativa Eduardo Avaroa de la población de Yurumani. Además inspeccionó avance de la construcción de una plaza, un tinglado y un centro de salud en la comunidad Monteverde. Nunca ha habido una gestión que haga inversiones tan significativas en su área rural. Cerro de mi tierra. La Paz. Gobierno Autónomo Municipal. Frente a los efectos de la sequía que vive el país, el Gobierno Nacional entrega tanques, cisternas, geomembranas, pastillas potabilizadoras y filtros vela a 15 municipios del Departamento de Santa Cruz, 30 municipios del Departamento de Oruro y a la ciudad de Potosí. En el marco del Plan de Atención Inmediata para Combatir la Sequía, agua para la Vida, agua para la Producción. Estamos garantizando agua para consumo humano, consumo animal y la Producción. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En Tienda Hogar tienes todo lo que necesitas, desde un jugo de cubiertos hasta una lavadora, un refrigerador y muchas cosas más. Lo mejor es que puedes llevarte todo, ya sea al contado o en cómodas cuotitas, con crédito directo, sin intermediación financiera, productos originales con todas sus garantías. Tienda Hogar te espera en las ciudades de La Paz y Santa Cruz y también en la ciudad del Alto. Pronto estaremos inaugurando una nueva sucursal en la ciudad de Santa Cruz. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Estamos de regreso, continuamos con el Cú de Show. Entonces, ¿cómo no me va a gustar? Entonces, y poco a poco se fue más, fue haciendo más serio. Y aparte de eso, ¿sabes? Lo que también me motivó, yo pienso que fue, que cuando yo empecé, agarraba y competía en menores, competía en juveniles y competía en mayores. En las tres categorías competía. ¿De chiquita, jovencita, 14 años? Sí, sí. ¿Y cómo te iba? ¿Bien? No, ya, igual, en el campeonato de mayores le gané a la mayor, siendo juvenil. Uy, o sea, edad. Sí, 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 sí. O sea, para vos eres un aliciente. Sí, o sea, todas las cosas que se me daban, me motivaba, ¿no? Y luego ya, sin pensarlo, logré clasificar a un nacional en Santa Cruz. ¿Ahí todavía tu papá te apoyaba? Ahí todavía me apoyaba. Todavía me apoyaba. ¿Y se fue a ver y todo? Sí, algunas veces me iba a ver y me decía, como todo papá, a veces están ahí y tienes que hacer esto, ya quieren hacer de entrenadores, ¿no? Entonces, bueno, esas veces todavía me corregía y me alentaba y estaba atrás de mí. ¿Y fuiste al nacional? Sí. ¿Cómo te va tu primer nacional? No, bien, logré hacer la marca para el sudamericano. Ah, o sea, esto, o sea... Sí, sí, poco a poco, poco de duda. O sea, avancé a pasos agigantados al principio, porque incluso en el primer nacional de mayores que asistí, que era en Santa Cruz, ¿sabes qué? Hice el récord nacional de mayores, ¿ya? Y con esa marca clasifiqué al sudamericano. Pero, ¿sabes qué? Fue... como yo era todavía juvenil, estaba... no me habían puesto en la nómina oficialmente. Ni siquiera me dieron mi medalla, ¿no? Ni siquiera subí al podio, nada. Ah, o sea, te llevaron, digamos, juvenil, ¿no? Sí. No va a ser nada. No, no va a ser nada. O sea, acostumbrados a que los juveniles no puedan con... Sí, sí, sí. ¿Y tú ganaste? Sí, yo gané. Y ya... y aparte me llevaron como de relleno, pero yo fui a ganar. ¿Y estas cosas por qué suceden así? O sea, a ver, bueno, solamente en Bolivia sucede de que los juveniles son de 17, 16 años. En el mundo los deportistas profesionales ya son profesionales en esa edad. Sí, sí. Porque hoy es así. Hoy, sí. En el fútbol es peor todavía, ¿no? O sea, las sub-20s todos están ya jugando en Europa. Pero en el deporte es lo mismo. Pero a ti, estamos entrando en esa época, este, clasificas a sudamericanos, ya estabas entrenado de esta manera. Sí. Y ahí te sucede el problema con tu papá. Sí. En esa época, pues, sí, ya... Te quitan todo el apoyo. Me quita todo el apoyo. Y fue una época muy dura para mí. Porque tuve que remarlas, se puede decir, unos buenos años, hasta mis 21, para poder, de alguna manera decirlo, sobrellevar la situación que se daba con mi padre. Porque hubo competencias donde tuve que asistir absolutamente nada de apoyo de mi padre, asistir, y no faltó alguna otra competencia que, sin avisar, me fui de viaje a ciertas competencias. Luego, y fue muy duro realmente para mí, porque mi padre llegó a un extremo, se portó muy duro conmigo. Porque yo en la noche, yo recuerdo, en la madrugada tenía que viajar a la competencia, y en la noche agarraba y le decía, Papá, ¿me puedes dar permiso, por favor? Tengo que ir, tengo que competir, le decía. Y me votaba. ¿De la casa? Sí. Me votaba. ¿Toda la noche, sí o sí? ¿Tú qué hacías? Sí. Me votaba. Entonces, fuera de aquí, no te quiero ver, haces lo que te da la gana, me decía. Sí. Entonces, y yo me salía, hacía hora para viajar, así. Y así es, eso he logrado, he sobrellevado varios años. Mira, mira lo que me cuentas, ¿no? O sea, en el deporte normalmente lo principal es el apoyo de la familia. A ti te lo quitaron cuando tú ya comenzaste a enamorarte de este deporte que estaba yendo bien. O sea, tú no tenías ni la más remota idea de dejarlo. O sea, realmente para ti esto sí te apasionó. No, era mi vida, ¿sabes por qué? Porque era mi desahogo, era donde yo depositaba todas las cosas negativas y todo lo malo que me estaba pasando. Yo lo desahogaba en las competencias, en los entrenamientos, ¿no? Y la incondicional era mi madre, que como podía me ayudaba. Claro que difícil es igual, ¿no? Antes, hoy es diferente, el papá y la, o sea, Mila y la mamá hoy tienen diferentes... Gracias. Roles, pero son roles que son mucho más nivelados hoy, ¿no? Sí. Antes había un yugo patriarcal muy fuerte. Mucho. Entonces la mamá tenía que apoyarte seguramente de ocultas y todo, ¿no? Yo iba a escondidas a entrenar, a escondidas iba a entrenar y a veces me quedaba, me quedaba en la calle. O sea, gracias a Dios, yo digo, nunca me ha pasado nada. Claro. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Tenía que llegar antes de que mi papá vuelva del trabajo. Si no, no entraba a la casa. Me quedaba durmiendo en las graditas. O sea, te quedabas afuera. Así, me quedaba así, arrocada y... así. Y todo eso, o sea, realmente amaste el deporte. O sea, porque lo que tu papá estaba haciendo era como para que lo dejes. Sí. Y eso fue tal vez por rebeldía o porque era pasión, pasión, tal cual. No, era mi pasión. Era mi pasión. Porque en algún momento yo dije, cuando era más pequeña yo vi competencias. Por ejemplo, vi... y la que un poco me marcó fue la de Nadia Comaneci, la película. Sí, sí. Donde se esforzaba y salía y luego se lesionó y todas esas cosas. Y eso se me quedó en la cabeza. Y bueno, y yo quería... y él, mi padre mismo, fue el que me empujó mucho más al deporte. Porque esa es su... esa es su negativa para que yo pueda seguir. Me marcó mucho más porque yo decía, yo le voy a demostrar a mi padre que yo sí puedo. ¿Qué vas a hacer con el deporte? Me decía. ¿Dónde vas a llegar? ¿Qué futuro te espera? Me decía. Te voy a demostrar que yo sí puedo, le decía. O sea, me enojaba. Me enojaba que me diga que no... que no voy a poder o que no lo voy a lograr. O que... ¿qué vas a hacer aquí? Me enojaba. Me enojaba mucho. Y me empujaba más. Ahora, qué difícil esto, ¿no? Porque no es que tenías referentes bolivianos que lo hayan logrado. O sea, realmente, tu lucha era titánica. Era, voy a lograr algo. Sí. Y no tenías ni un ejemplo de decir, mira, por ejemplo, él, ¿no? O ella. Y era... no había titulares de un deporte denominado amateur que pueda generar esto, ¿no? Sí, pero no... Y tal vez también mi rebeldía podía ser a la edad que yo tenía, que estaba tal vez en la transición, digamos, o terminando la etapa de la adolescencia, ¿no? Estaba en esa transición. Y mi rebeldía también de no querer dejar eso, porque te han dado, como a los niños, te dan un juguete y luego te lo quieren quitar. Sí, lo sentías así, ¿no? No, no. Ahora, esto es súper raro porque la rebeldía no mal se da que con los chicos, que con la bebida y demás. Sí. Lo tuyo era súper sano. Sí. Pero de alguna manera rara terminaste... Y yo me esforzaba mucho, Freddy. Yo me acuerdo que me esforzaba mucho. Porque si mi papá me puso la condición de que tenía que estudiar, entonces yo no tenía... nunca he tenido rojos en mi libreta. Yo me esforzaba mucho para que no... Me perdía meses de la escuela para los viajes, por los viajes, por las competencias. Habían... ¿qué se llama? Compañeras que no me conocían en la escuela. ¿A ese nivel? A ese nivel, sí. Meses, tres meses, cuatro meses me perdía. Y luego, ¿por qué sabes qué? Porque esas veces no había el apoyo. Igual como ahora, no había el apoyo del Estado. Y muchos viajes los teníamos que realizar por tierra. Claro. Días. ¿Días? Días de viaje. Ida y vuelta. Entonces, semanas. Entonces, yo cuando llegaba, amanecía, me amanecía poniéndome al día. Daban los exámenes en la escuela sola, orales o sola, delante del maestro. Los profesores, de alguna manera, sí te tenían algo de empatía. Entendían que estaban yendo a competir. Sí, eso sí. Porque estaba representando a su primera azúcar, a Chiquisaca, ¿no? Sí. Y luego a Bolivia también. Sí, sí. ¿Fuiste a Sudamericano en ese tiempo o cómo fue? Sí, fui a varios Sudamericanos. ¿En eso, de jovencita? Ah, sí. Cuando comencé, como te dije, comencé tan rápido que ya inmediatamente, al mes, creo, de que entré a la caminata, ya estaba viajando a un Sudamericano. Y esa experiencia para vos debió ser increíble, jovencita. ¿Y cómo te fue en ese Sudamericano? ¿Cómo lo sentiste? Porque era bienvenida al mágico mundo de que, sí, aquí sí compites. Sí, aquí sí compites. Mis primeras competencias no me han ido muy bien. Para que, la primera competencia que fui, eran ecuatorianas, habían las ecuatorianas. ¿Qué tenían? Eran dos ecuatorianas, ¿no? Que ellas dos eran campeonas mundiales juveniles. O sea, otro nivel. Otro nivel, ¿no? Pero esa vez yo me acuerdo que salí al medio, salí al medio, quinta creo que salí. Entre diez, quinta, creo que salí, quinta o sexta salí. Pero no me rendí porque las vi a ellas y con eso me motivé mucho más. Las voy a ganar, dije. Las voy a ganar. Porque eran dos y hacían equipo y eso. Y las vi tan fuertes y eso me gustó, ¿no? Y, ¿qué? Les gané, les saqué del trono. Y eso es. Y, obviamente, esa motivación que tú sentías en el momento de ser un sudamericano, de haber llegado de eso, te cambió. Y con toda la presión que te dieron en casa, que de alguna forma, como dices, hoy tal vez viéndolo en perspectiva, hasta tal vez era una fuerza distinta. Sí. Uno no sabe las cosas que pueden llegar a pasar, si con el apoyo hubiese sido mejor o peor. Y sí. No lo sabes. No. Pero llegaste a eso y sales del colegio y tenías que elegir supuestamente una profesión común. Sí. Pero para vos esto del deporte. No. 100% común. Al salir del colegio. Y te voy a contar la siguiente etapa, después de que mi papá me hace. Yo ya no podía más. De verdad, así ya no podía más. Cumplo 21 años. Al día siguiente de cumplir 21 años, me salgo de mi casa. Te sales de tu casa. Se desiste ya. Me voy. Me voy porque ya no aguantaba más. Era mucho maltrato. ¿Estabas estudiando qué en ese tiempo? Sí. Estaba estudiando auditoría. Auditoría. Sí. Tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de edad en Bolivia se volvió 18 años recién. ¿Qué año? El 2000... Mucho más adelante, pues... 2001, 2002 se volvió recién la mayoría de edad, ¿no? O sea, porque antes la mayoría de edad era a los 21 años. Sí, a los 21. ¿No era? Sí. Por eso tú te sales a los 21. A los 21 me salgo. Sí, a los 21. Y me salía así, paradita. Claro. ¿Sabes qué tenía que hacer? A ver, te voy a contar mi rutina que tenía que hacer. Me levantaba a las cinco y media de la mañana. Me levantaba a esa hora. Luego iba a entrenar a Pucarani. Ya. Al autódromo. Más o menos a las seis, cinco. A las seis tenía que estar tomando la movilidad para estar en el autódromo. A las siete y media, ocho, rellegaba al autódromo. Entrenaba hasta las once de la mañana. De las once de la mañana tenía que estar... Once, doce de la mañana entrenaba. A la una en punto tenía que estar trabajando. Ya. Me conseguí un trabajo de mesera en un restaurante para... porque no tenía. Claro, claro. Nadie me ayudaba. Entonces me conseguí un trabajo de mesera. A la una de la tarde tenía que estar trabajando ahí. De ese trabajo salía a diez y media, once. De la noche. Ahí recién comía, bien. De todo el día, el entrenamiento, el trabajo, todo. Y esa era mi rutina durante un buen tiempo para poder sostenerme hasta que mi primer auspiciador que fue La Cascada, gracias a don Iván Eid, él fue el que me dio mi primer sueldo como deportista. ¿Cómo se dio eso? Un abrazo a la gente de La Cascada. Muchísimo tiempo. Mucho agradecimiento. Que ellos se hayan visto. ¿Cómo pasó? Y bueno, todo el equipo tenía el auspiciador de La Cascada. Nos daban aguas de todo. Y bueno, el entrenador fue a hablar y fue a decir que, por favor, que presionar, decir que estaba trabajando, que necesitamos que se concentre más, que entrene más, porque es mucho desgaste estar... Después de entrenar... Después directamente a trabajar hasta las once, diez y media, once de la noche. Entonces, era mucho. Entonces, entendió, entendieron esa figura y me dieron un sueldo. ¿Cómo te sentiste? Nada. Me sentí feliz con el primer sueldo que me dio La Cascada, porque ahí comencé a entrenar a lleno, con todo, más todavía. ¿Lo estabas logrando? Sí, de a poco. ¿Ya habías conseguido algún mérito en ese tiempo? Sí, ya tenía. Antes, tal vez no se valoraban mucho las medallas. En esas épocas yo ya tenía medallas de plata, de bronce. Tenía muchas medallas de plata, de bronce, en juveniles, en mayores, ya tenía varias. Pero no se valoraba mucho la plata ni el bronce. El objetivo era llegar al oro. ¿Esto en sudamericanos? En sudamericanos. ¿Tú habías llegado ya a platas, a bronces? Sí. Estabas en eso. Sí, estaba. Nos vamos a una pausa y ahí vamos a pararlo porque tenemos que hablar ya del momento donde Giovanna se vuelve ya. De a poco el referente deportivo, ¿no? E hizo parar a un país para que de noche se vea una competencia olímpica y por primera vez Bolivia viva olimpiadas con un deportista, en este caso a una deportista que nos estaba representando. Pausa y volvemos. Pausa comercial. Ya volvemos con el Cude Show. El gobierno autónomo municipal de La Paz invierte en su área rural. En la zona Zongo Trópico se entregaron obras como el puente Mula Muerta, beneficiando a las comunidades Santa Rosa y Esperanza. Además, en los próximos meses los vecinos de la zona Monteverde disfrutarán de una bellísima plaza, un tinglado y un nuevo centro de salud. La Paz, ciudad en movimiento. Estas son noticias del gobierno autónomo municipal de La Paz. El es mi jefe. No, no, no. El es mi jefe. No sé cómo hace, pero nunca falta a nada. No se pierde un jueves de frater y al día siguiente llega impecable. Jefe, ¿qué tal la noche? Trank. Para estar como mi jefe y no perderte de nada, no dejes para mañana el resaca que puedes comprar hoy. Resaca, la solución a los males fiesteros. Resaca es un producto de droguería impi. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Cuando solicitas un crédito, los papeles de tu casa, auto o cualquier propiedad quedan en custodia de la entidad financiera como garantía de tu préstamo. Pero ¿sabes cómo tienes que hacer para que te devolvan tus documentos cuando terminas de pagar tu préstamo? Aquí te lo explicamos. Gracias a la Ley 393 de Servicios Financieros y la normativa emitida, la entidad financiera tiene un máximo de 7 días para devolverte todos tus papeles de propiedad. ¡Sí! ¡7 días! Y si por alguna razón no te aprobarán el crédito, la entidad financiera igual tiene un máximo de 7 días para devolverte los papeles. Ya no necesitas ir por tus documentos una y otra vez. Si tienes alguna duda o reclamo, comunícate con la Defensoría del Consumidor Financiero a la línea gratuita 800-103-103. ASFI. Por un sistema financiero sólido, solvente e inclusivo. EPSA se moderniza con la implementación del sistema DAF, Sistema de Flotación por Aire Disuelto. Esta tecnología moderna consiste en la inyección de microburbujas de aire al agua antes de ser potabilizada. Esto permitirá aumentar los volúmenes tratados, hacer más eficiente el proceso de potabilización y disminuir el consumo de reactivos. Sistema de Flotación por Aire Disuelto. Con este pretratamiento, se mejorará la calidad del agua que ingresa a la planta potabilizadora de Achachicala, se incrementará el volumen tratado de la Cuenca Calullo y se mejorará aún más la calidad del agua potable. Este sistema es el primero en Bolivia en tratar caudales tan elevados. Consolida a EPSA como líder en potabilización del agua. Esta entidad se encuentra regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Sanamiento Básico. Toma conciencia. ¿Por qué saliste corriendo? Para alcanzar a pagar a la aduana. Pero eso trataba de decirte antes de que salgas corriendo, ya se puede pagar por QR. ¿Les enseño? Ahora puedes realizar el pago de tributos a aduaneros por código QR. Ingresa a la página web de la aduana nacional. Escanea el código QR de inicio. También puedes ingresar escaneando el código que encontrarás en todas las oficinas de la aduana nacional. Ingresa a la portal de pagos por QR y realiza el pago por la aplicación del banco de tu preferencia. La aduana nacional trabaja por ti. El equipo del Cude Show y todos nuestros invitados podemos certificarte la calidad de las instalaciones y los servicios del Hotel Mitru Sur de 5 estrellas en la zona sur de la ciudad de La Paz. Si tú quieres relajarte puedes disfrutar de nuestras amplias habitaciones, de nuestro sauna, seco vapor, de la poza fría y de la piscina. Además de relajantes masajes y, cómo no, un área de juegos que está esperando por ti. Si usted es parte del sector corporativo, recuerde que las mejores instalaciones con la más alta tecnología se encuentran en el Hotel Mitru Sur de 5 estrellas. Y para acabar el día, nada más relajante que un cóctel en nuestro Sky Bar con una vista impresionante. Somos el Hotel Mitru Sur de 5 estrellas. Te estamos esperando en la ciudad de La Paz. Así luce hoy Venezuela. Esta es la calle Bolívar en La Guaira. ¿Qué tal gente? Hoy nos vamos a Venezuela gracias a BOA. Y es que Boliviana de Aviación acaba de abrir una nueva ruta internacional y en este video vamos a contarte cómo fue el primer vuelo directo de Santa Cruz, Bolivia, a Caracas, Venezuela. Todo comenzó en el aeropuerto de Viru Viru, con un pequeño acto inaugural en el que estuvieron presentes importantes autoridades como el canciller Rogelio Maita, el viceministro de Turismo Iber Flores y el embajador de Venezuela en Bolivia, César Trompis. Una vez desatado el listón, iniciamos con el vuelo, que por cierto tiene una duración de 4 horas. En el camino realizamos el brindis de inauguración. Y también nos dieron algunos souvenirs para nuestra llegada a Caracas, Venezuela. La atención en el avión no fue 10 de 10. Además, degustamos una deliciosa merienda que llevaba filetes de pollo, quinoa, maíz y zanahoria como acompañamiento y un exquisito budín de chocolate. Mientras el avión se acercaba a nuestro vecino, el embajador de Venezuela nos explicaba más sobre los lugares para visitar y hacer turismo en Venezuela. Y por fin bajamos del avión. Llegamos al aeropuerto Maiketía Simón Bolívar, considerado como el más importante de este país. En este sitio, las autoridades bolivianas y venezolanas también hicieron el respectivo corte del listón inaugural. Posteriormente recorrimos en buses la ciudad y nos trasladamos hasta La Guaira para pasar por una de las calles más históricas y emblemáticas de esta urbe, la calle Bolívar. Cuenta la historia que este pasaje data del siglo XVI. En el recorrido verás hermosas edificaciones que aún mantienen un estilo colonial. Algunas personas del lugar dicen que caminar por aquí es como hacer un recorrido por la historia de Venezuela, pues aquí están ubicadas tres viviendas que pertenecieron a la familia Bolívar Palacios. Además, la primera plaza de la ciudad estaba situada en este lugar. Algo que probablemente no sabías de la calle Bolívar es que el libertador Simón Bolívar acostumbraba pernotar aquí antes de realizar sus viajes a Europa. Todo el recorrido de esta vía te cuenta la historia de Venezuela desde 1700 hasta su independencia en 1811 y el periodo de la Gran Colombia en 1830. Pasando por las batallas libradas por soldados venezolanos hasta la eliminación gradual de la esclavitud de personas de procedencia africana en este país. Actualmente, la calle Bolívar alberga bibliotecas, entidades públicas y regionales, centros municipales y galerías como el Salón Artes Unidos, lugar en el que se expone la obra de más de 50 artistas venezolanos. Hallarás pinturas, esculturas y hasta ilusiones ópticas. Por mucho tiempo, la calle Bolívar en La Guaira, Venezuela, ha sido considerada como un museo al aire libre. Así que sin duda, este es un sitio que deberías visitar. Ya en la noche, antes de retornar, pudimos degustar de la gastronomía del lugar acompañados de buena música. ¿Qué te pareció el recorrido? Soy Maya Zoraide y hasta aquí mi reporte. Estamos de regreso, continuamos con el Cú de Show. La cascada ya te comienza a apoyar a ti. Como deportista, te da un sueldo. Dejas de ser mesera. Que para vos era más tiempo para entrenar. Entonces, tiene cambios. Ya entrenabas mañana y tarde. Pero ¿cómo llegas a La Paz a vivir? ¿Te vienes a vivir a La Paz? No, desde los cinco años he vivido en La Paz. Sí. Allá, entonces, aquí fue donde... Aquí fue todo lo que pasó, sí. Todo lo que pasaste. Ahora, la pregunta que te hago en este tiempo, ¿empiezas a entrenar y ese entrenamiento doble y esa dedicación exclusiva aumentó tu nivel? Sí. ¿Se notaba, sí? Sí, sí, sí. Sí. No, yo siempre me... En todo lo que he hecho, siempre me he exigido. Incluso mis compañeros, algunos compañeros, luego más adelante que he tenido, los compañeros, me veían como soldadito. Porque así era, como soldado era. Y tenía que hacer toda mi rutina, mi entrenamiento al pie, todo. ¿No? Entonces, y en eso te vas convirtiendo cuando lo vas tomando más serio todo. Todo se te hace rutina, entrenamiento y todo se hace con tiempos, espacio, lugar, todo. ¿No? Soldado. Soldado. Y eso te caracterizaba a ti, ¿sí? Era parte de tu disciplina. Sí, porque aparte siempre me ha gustado poner el plus más. Siempre ponía un extra. Yo me preocupaba más para avanzar. Todo el tiempo veía mi ritmero. Yo siempre andaba con mi ritmero. Bien, no mire. ¿Cuánto estoy dando la vuelta? ¿Cuánto estoy haciendo? Los miles, decía. Entonces, si hago los miles a este tiempo, voy a hacer mi competencia a este otro tiempo. Este es mi objetivo, decía. Así, o sea, así me manejaba. ¿Te manejabas? Sí. ¿Y eras muy exigente contigo? Sí. Sí, bastante. Voy a hacer una pregunta que creo que tendría que venirse al mejor lado después. Ya comienzas a entrenar ya al 100. Sí. Me hablabas de que me parece tan tonto decir que realmente es bien boliviano esto, ¿no? No valoraban las platas, no valoraban los bronces. Entonces, ¿no? Como somos un país que saca tanta medalla por 10, ¿no? Está bien, pero ya. O sea, no lo tomaban muy en serio. Sí, no lo tomaban muy en serio. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó mi oro. Llegó tu oro. En un sudamericano. ¿En cuál? En el de Argentina. Argentina. Sí, en el de Argentina. Entonces... ¿Te preparaste a full ahí, sí? Sí. No, para todas mis competencias siempre me preparo. Siempre. Con todo, ¿no? Siempre hay que darlo todo. En cualquier competencia siempre hemos tenido eso en la mente. Sea la que sea la competencia, no se puede subestimar a nadie. Porque siempre puede salir algún talento o alguien que puede estar detrás de vos y puede hacerte frente, ¿no? Incluso hay talentos que salen de la noche a la mañana y siempre tienes que estar preparado para todo en las competencias. Y bueno, ahí es donde agarro y récord sudamericano, medalla de oro, las gano a las ecuatorianas. ¿A esas que les viste? Sí, a las campeonas mundiales juveniles, las he ganado a las dos. Porque yo en esas competencias me veía sola. Así como Garibay en la competencia que han visto, ellas hacían equipo. Cuando hay equipo, ¿qué te hacen en las competencias? Te bloquean, se ponen adelante, no te dejan pasar adelante. Te codean, te quitan el zapato y cosas así. Todo pasa durante la competencia. Cosas que tal vez la gente no sabe, ¿no? Y tú solo estás contra equipos completos, ¿no? Y tú participabas así, equipos de Colombia, equipos de Corea, que en ese tiempo eran los reyes de la marcha. Los reyes, sí. Y en las revistas salió ahí, yo me acuerdo, la boliviana que destronó a ecuatorianos y colombianos, salió, ¿no? Hay una foto, ¿no? Con tu gorrita, novela. Salen tus lentes, me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí. Que fue postal en todos los periódicos en ese tiempo. ¿Qué sentiste en esa competencia? ¿Cómo fue tu partida? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el momento donde dijiste, voy a ganar? O sea, porque tú también mides tu ritmo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Contame. Vos ya vas con el objetivo hecho, ¿no? Esas veces yo ya conocía a mis rivales. Ya había competido varias veces con ellas. Entonces, sabía ya sus estrategias. Ya las había estudiado, como se puede decir, ¿no? Se podría decir. Entonces, las he estudiado. Entonces, yo, ¿qué me caracterizaba a mí? Era, yo tenía mucha resistencia. Ya. ¿No? Tenía mucha resistencia. Entonces, ¿dónde tenía que aprovechar? Yo era desde el principio. Tenía que atacar desde el principio. Ellas tenían mucha velocidad. Ya. ¿No? Pero no era constante. No era, sí. Ya. No era constante. Tenía mucha velocidad. Y a veces puedes sacar la fuerza de adentro, pero tienen velocidad. Entonces, yo tenía que asegurar mi medalla desde el principio. O sea, sí o sí desde el principio. Sí, desde el principio. Sí. Qué complicado. O sea, era una estrategia muy diferente a lo común, ¿no? Claro. Normalmente, es guardarse y demás porque son de largo aliento, ¿no? Sí. Entonces, ¿partiste? Yo tenía una capacidad, o sea, unos pulmones tenía muy preparados, ¿no? Tenía mucha fuerza. Yo podía mantener una velocidad a ritmo, así, a un ritmo bueno y mantener de principio a fin, ¿no? Entonces, partiste y estabas hidrando. Y tenía que partir así, adelante, adelante y desde el principio era matar, ¿no? Ya, y empezaste así. Sí, sí. Empecé así, a matar desde el principio, haciendo, e incluso yo, yo estudio cada, siempre he estudiado cada competencia que la voy a hacer. Entonces, siempre tengo plan A, teníamos plan A, plan B o plan C, por si acaso no resultaba alguno, o había que cambiar en media competencia, ¿no? Entonces, tenía que agarrar y desgastarlas desde un principio. Ah, para que ellas sientan la presión de que no te podían alcanzar. No, tenía que sacar ventaja desde el principio. Claro, pero ellas iban a tratar, ellas iban a tratar de acercarse, entonces se desgastaban. Sí, se desgastaban. Sí, entonces, y bueno, ellas, ellas, logré sacar distancia, desde el principio logré sacar poco a poco la distancia, se confiaron ellas en la velocidad que tenían y bueno, ya cuando ellas quisieron reaccionar, ya no pudieron alcanzar o acortar la distancia que yo les saqué. Porque tú tenías un ritmo constante. Ya tenía, seguía manteniendo el ritmo, entonces. ¿En qué, en qué kilómetro te das cuenta, puedo valer el récord? Porque tú sabías el récord. ¿O no estabas pensando en eso? En eso no, no, no estaba pensando en eso. Mi objetivo era ganarles, ganarles, sí, hacer la estrategia para ganarles. ¿En qué kilómetro, dije, lo voy a lograr? ¿En qué kilómetro, o sea, al final? ¿O fue difícil o estaban cerca? No, yo me doy cuenta de eso cuando ya les saco una distancia prudente, ya unos 50 metros, así, ya, ahora o nunca. Y cuando ya tienes una distancia del pelotón o del segundo, tu cuerpo ya te lleva como si nada. Ya empiezas como máquina a dar. Y yo tenía esa capacidad. Empiezo, te emocionas, te llega tu emoción. Y si estás concentrado y enfocado en la competencia, vas como máquina. Y máquina que nadie te para. Me encanta que lo cuentes así. No es así, ¿no? O sea, no es de que estás ganando y tu máquina reacciona. No, eso pasa a los deportistas de élite. A nosotros no, a los humanos mortales no nos pasa de esa manera, ténganlo por seguro. Pero tú lo sentiste así, o sea, sentiste, estoy aquí, no me va, saqué una distancia, vuelo, o sea, te sentiste libre. Sí, sí. Ahí te emocionas, sacas todo y a lo último encima rematas más, entonces ahí ya es todo. La presión, esta oro fue, o sea, le sacaste buena distancia. O sea, no, no, no fue para la foto, para nada, te saliste solita. Sí. Sí. ¿Qué sentiste ahí? Porque era la culminación de una etapa, ¿no? O sea, ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo, ¿no? Ahí comencé, comenzó. A partir de ahí ya nadie me pudo, digamos, hacerme frente en Sudamérica. Porque comencé, digamos, a agarrar ritmo imparable y a partir récords más encima. Porque se volvió récords tras récords. En cada competencia ya era un récord, otro récord. O sea, me había emocionado. Ya mis pies parecía que me llevaban solos. Pero, pero era por el entrenamiento también que tenía, ¿no? Un entrenamiento muy intenso. ¿Y estabas siempre con, o sea, estabas con distintos entrenadores? No. Justo en, mi primer entrenador falleció. Ya. En Cuenca, justo en una competencia falleció. ¿Tú estabas ahí? Sí. ¿Cómo fue eso? Ha tenido que ser un... Terrible ha sido. Ha sido, ha sido muy duro. Me han pasado muchas cosas. Muchas cosas en... Muchas cosas que... Dios, yo creo que ha estado siempre a mi lado dándome la fuerza para, para empujarme para que no caiga, ¿no? Porque eso podría desmotivar a cualquiera. ¿Qué pasó en la competencia? ¿Cómo fue eso? Después de la competencia tuvo un paro. Dios, ya. Sí. Se despidió, yo me acuerdo un día antes, se despidió diciendo, flaca, ni te he felicitado, me decía, me dijo, flaca, no te he felicitado. Es que ya me has acostumbrado todo el tiempo, oro y oro, récord y récord, me dijo esa vez, entonces ya me has acostumbrado y me has dado un abrazo, felicidades, me dijo. Y ese fue el último adiós conmigo. ¿Y al día siguiente te enteras que...? Sí. Bueno, y la pregunta es, el Comité Olímpico y toda la gente del deporte le hizo por lo menos un homenaje a un hombre que ha marcado parte de un inicio en deporte que estaba olvidado, porque gracias a ustedes han... Sí. Sí, hubo un homenaje, incluso el equipo que manejábamos, le hicimos una carrera a fin de año en homenaje a él. Bueno, ustedes. Bueno, sí. No han muerto. Pero en sí yo pienso que los seres humanos necesitamos reconocimiento en vida, porque han muerto, si ya no, olvídate. Yo ahora mismo digo, o sea, si alguien quiere hacerme algo, o sea, yo no quiero que me hagan cuando ya esté muerta. Que se acuerden de mí cuando estoy viva, o cuando ahora, o cuando necesite el apoyo, la ayuda, el apoyo, o ese incentivo para poder seguir luchando, para seguir adelante. Entonces, ahí es donde necesitamos. Solo como dato clase, ¿cuánto han hecho, han batido tu récord? ¿Cuánto tiempo estuviste con el récord sudamericano? No, he estado varios años. Bueno, si bien tú te batías, ¿no? Sí. Pero el 2016 recién batieron tu récord. Sí, recién batieron mi récord. Ah, ¿se dan cuenta? O sea, ¿y tú te habías retirado? Sí. ¿El 2010? ¿2010? 2010, sí. Pero obviamente tú ya no podías batir el récord en el 2010, el récord que tú habías hecho antes, ¿no? Sí, sí. Es obvio eso. No, no, no. Tardaron, o sea, después de tu retiro, seis años más para ir tu récord. Sí, seis años más, sí. Y en Sudamérica, o sea, lo que me pasó fue que hubo una etapa donde incluso para los sudamericanos se les hizo imposible alcanzarme. Iba a las competencias a los sudamericanos, incluso ahí. Pausa comercial, ya volvemos con el Cude Show. Este es un mensaje importante para ti, consumidor financiero. Recuerda que todas las entidades de intermediación financiera a nivel nacional están obligadas a devolverle sus documentos que dejó de garantía después de siete días hábiles tras la cancelación total de su crédito. Así como lo escucha, todas las entidades de intermediación financiera en el país están obligadas por ley a ejecutar esta norma. Recuerde que si usted necesita asistencia o tiene algún reclamo, comuníquese a la Defensoría del Consumidor Financiero de AFI o llame a la línea gratuita 800-103-103. El Gobierno Nacional cumple por un sistema financiero sólido y solvente. Tienda Hogar, ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas, imperdibles ofertas. La Paz, Achumani, Avenida García Lanza, esquina calle 14. Chasquipampa, Avenida Defensores del Chaco, entre calles 50 y 51, frente al mercado. Villa Fátima, Avenida Ramiro Castillo y calle Palos Blancos, número 877, a medida cuadra de la terminal de Minasa. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Alcalde visita Zongo Trópico, hace entregas e inicia super obras. Entrega Puente Mula Muerta y un tinglado, además inspecciona obras en ejecución. El Puente Mula Muerta beneficia a las comunidades Santa Rosa y Esperanza y el tinglado a la unidad educativa Eduardo Avaroa de la población de Yurumani. Además inspeccionó avance de la construcción de una plaza, un tinglado y un centro de salud en la comunidad Monteverde. Nunca ha habido una gestión que haga inversiones tan significativas en su área rural. La Paz, Gobierno Autónomo Municipal. EPSA se moderniza con la implementación del sistema DAF, Sistema de Flotación por Aire Disuelto. Esta tecnología moderna consiste en la inyección de microburbujas de aire al agua antes de ser potabilizada. Esto permitirá aumentar los volúmenes tratados, hacer más eficiente el proceso de potabilización y disminuir el consumo de reactivos. Sistema de Flotación por Aire Disuelto. Con este pretratamiento se mejorará la calidad del agua que ingresa a la planta potabilizadora de Achachicala, se incrementará el volumen tratado de la Cuenca Calullo y se mejorará aún más la calidad del agua potable. Este sistema es el primero en Bolivia en tratar caudales tan elevados. Consolida a EPSA como líder en potabilización del agua. Esta entidad se encuentra regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potabilizamiento Básico. Toma conciencia. Hotel Mitrusur, ubicado en la zona residencial más importante de la ciudad. Cuenta con amplias y cómodas habitaciones. Detalles, recepción las 24 horas, vistas panorámicas, Wi-Fi de alta velocidad, espacios de relajación, piscina temperada, espacios verdes, gimnasio, desayuno buffet y un espectacular sky bar en el rooftop. Te esperamos, Hotel Mitrusur. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz invierte en su área rural. En la zona Zongo Trópico se entregaron obras como el Puente Mula Muerta, beneficiando a las comunidades Santa Rosa y Esperanza. Además, en los próximos meses los vecinos de la zona Monte Verde disfrutarán de una bellísima plaza, un tinglado y un nuevo centro de salud. La Paz, ciudad en movimiento. Estas son noticias del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Estamos de regreso. Continuamos con el Cude Show. Juegos, de todo iba. Y lo que los dirigentes siempre era la que encabezaba las listas de los deportistas que iba a estar y encabezaba. La medalla segura que teníamos, Giovanna. Giovanna. Todo el tiempo era Giovanna las medallas seguras. Y a la única segura que tenían, ¿no? Y que agarrabas. Sí. Aquí ya viene la pregunta. Entonces, ¿comenzaste a hacer este deporte y comenzó a llegar al apoyo de alguna manera? ¿O empezó esta realidad de que no había sido como uno cree? Porque quiero preguntarte, y ahí viene la segunda pregunta. ¿No hubo un país que quiso nacionalizarte? Sí, en una oportunidad hubo. Pero para hacer eso, tienes que estar también muy bien preparado como deportista. Pese que la realidad es muy dura, muy cruel en nuestro país, no hay apoyo para el deporte. Bueno. Ni antes ni ahora. Ahora estamos peor todavía, ¿no? Cada vez peor estamos. Y bueno, pero los deportistas a veces, nuestro amor a nuestra patria, a nuestra tierra, es más. Es el orgullo y el hecho. Sí. Pero cuando te ofrecen, ¿cómo fue? ¿Cómo te dijeron? Porque esto estimo que ya era para ir a los mundiales. Sí. Ya para ir a las olimpiadas. Porque estaban viendo a una sudamericana de Bolivia. No es que Sudamérica... O sea, Sudamérica, ¿quiénes son? Brasil, Argentina, a veces Chile, ¿no? Sí. ¿No? Y los demás. Sí. ¿No? Y Bolivia, estamos en él. Sí. No, yo tenía... He llegado a tener medallas panamericanas, copas panamericanas. También he llegado a iberoamericanas, también he tenido. Iberoamericanas, claro que sí. Sí, iberoamericanas también he llegado a tener. Entonces, estaba allí. Y te estaban, te dicen, competí para nosotros. ¿Cómo se acercan para decirte eso? Porque estimo que es una forma... Quieren hacer una medalla para su país, ¿no? Claro. Era un empresario. Era un empresario que me ofrece todas las comodidades y todo para que yo represente a su país. Pero... Se siente bien. Que lo valoren a uno, que lo miren ahí afuera, que lo... No sé, que es un... Es seguridad, es aliento, pero... Me acuerdo que el empresario era de Canadá. Ya. ¿No? ¿Querías que corran para Canadá? Sí. Y bueno, pero... Pero ahí es la pelea interna que tienes. Tu corazón. El corazón y... Y más... Tal vez hubiese... Tal vez hubiese llegado mucho más. Tal vez hubiese llegado... Tal vez hubiese llegado... Tal vez hubiese llegado mucho más. Su calidad deportiva, ¿no? Su... Su... Su ego de competencia. Sí. Y hay... Y es una clara demostración de que se valora lo que nace en nuestro país. Exacto. Y esto, en vez de recriminarle al deportista que puede elegir esa opción, debemos recriminarnos y decir por qué permitimos que suceda eso. Exacto. ¿No? O sea, porque al final... ¿En qué caemos? No, es que yo amo mi país, amo mi patria. Muy lindo. Tú lo hiciste. Sí. Pero si hoy lo vemos de Canadá, no estamos hablando de... O sea, de por si te hubieses dado a la nacionalidad, de por si hubieses tenido un sponsor de cuánto tiempo. Sí. Sabe Dios cómo hubiesen sido los deportes de alto rendimiento, qué te hubiesen colocado. O sea, es... Estamos entrando en otro hemisferio. Sí. Pero veían tu talento. Sí. Mira, yo a veces me pongo a pensar y justo en... Muchas veces me he puesto a pensar, sobre todo, ¿sabes qué? Cuando la raquete bolista, María José, ¿no es? Se va a la Argentina. Y yo me pongo a pensar ahí, si hubiese elegido yo lo mismo, si hubiese hecho lo mismo, ¿sabes qué? Y ahí también me llena la impotencia y la rabia con nuestras autoridades. Porque de verdad no valoran lo que nosotros tenemos o la vida que le hemos dado nosotros al deporte. Porque después de que yo he terminado mi carrera deportiva, nadie se ha acordado de mí. Nadie me ha dicho, Giovanna, ¿quieres trabajar? ¿Quieres estudiar ahora después de que has dado toda tu vida al país? ¿Has abandonado tus estudios? ¿Has elegido ser deportista? ¿Quieres estudiar? No, la federación es la que yo he trabajado, me he roto las piernas para que dirigentes deportivos y autoridades se aprovechen de mi esfuerzo, para que lleguen becas, lleguen ayudas de afuera, para que ellos las aprovechen, para que ellos manden a la gente que quieren esas becas. Entonces, María José, con decirte esto, mira, yo he llegado a una etapa de mi vida donde he querido ser mamá, he sido mamá y bueno, y luego de ser mamá yo he querido volver al deporte. He escrito mi carta al Comité Olímpico Internacional y me han devuelto mi beca, me han dado, ellos me han dado mi beca de solidaridad olímpica, me han dado, y quienes se han opuesto a, la Internacional ha aprobado la beca, ya estaban llegando los dineros, las ayudas para que yo vuelva. Pero aquí se han negado, el Comité Olímpico, mi federación, se han negado a darme el apoyo para que pueda volver, y a María José ha tenido sus niños allá en la Argentina, y la Argentina le ha ayudado a nuevamente retomar el deporte, después de haber sido mamá. Esto ya es, no tiene nombre, o sea, esto es discriminación, esto es una falta de respeto, esto es ir contra tus derechos de mujer, es ir contra el derecho a tu trabajo, porque este es tu trabajo, y para colmo se portan con la desfachatez de negarte a lo que ya te estaban mandando a ti. Sí, exacto. Bueno, ese, y creo que hay un colorario más, a una deportista no le es fácil embarazarse, ¿no? ¿Por qué? Porque su cuerpo está en otra cosa, ¿no? Y eso es otra situación que es hasta otra entrevista, estoy seguro, ¿verdad? Giovanna, a ver, y es más, creo que María José sacó medallas panamericanas y demás después de ser mamá, ¿no? Sí, exacto. Oro, claro, ¿no es eso? Exacto. Y sigue, sigue, es más, no sé cómo le fue ahora, creo que igual ganó, ¿no? O no fue a este último, creo que no fue. No, no lo hemos escuchado, ¿no? Porque está en el World, creo que ya está en el Tour, y más. Sí. Conrado me habló algo parecido, ¿no? Sí. Conrado decía, yo no puedo dejar a mi, a Sucre, mira, qué ciudad deportista, ¿no? Sí. A ver, quiero después tener un bloque donde hablemos de cosas más bonitas, de lo que te pasó a ti en las Olimpiadas y de todo ese momento. Pero, y al final no volviste, o volviste, pero... Traté de volver con mis propios medios, pero se hace más difícil porque ya eres mamá, ya tienes familia, es mucho más difícil. Ya no era yo sola. Cuando he sido joven me he arriesgado yo sola contra la vida, ¿no? Sola contra la vida, pero ahora que tenía ya familia, tenía a mi hijo, entonces necesitaba el apoyo y la ayuda, pero no me han ayudado. Se han negado a darme el apoyo. Pero nada más porque no les ha dado la gana, porque el apoyo ya estaba llegando de afuera. Por todo el currículum, por todos los... Por todo, me han vuelto a dar la beca, la internacional, pero ellos no han querido darme la plata. Todo estaba ahí aquí. No les ha dado la gana de darme. ¿La han devuelto? Sí. No sé si la habrán devuelto. O se la han agarrado. Tal vez se la han agarrado. Bueno, y no hay dónde quejarse. No, no hay nada, ¿no? No. Porque son un ente federativo autónomo que se aprovecha de eso. Sí. Esto es muy serio, Giovanna. O sea, este... Ahora lo que estamos viendo es lo que vivió Héctor del chismerío y demás. Es realmente una absurda comparación de lo que un deportista es de él y te vive. Sí. Lo que en este momento la deportista Camargo se está quejando es el inicio de lo que le va a pasar después. Sí. No, pero eso es igual. El presidente de la federación agarra y te pide que compitas en ciertas competencias internacionales, oficiales, ¿no? Oficiales. ¿Para qué? Para beneficio de él y de toda la federación. ¿Por qué? Porque vos con las marcas, con los tiempos, con los resultados, con las medallas, que haces que más ayudas, más dinero entre a la federación, más becas. Y de todas esas cosas que llegan, al deportista no le llega nada. ¿Y qué reclaman? ¿Qué reclaman? Yo toda la vida he participado en esas competencias para la federación. ¿Y qué me han dado? ¿Una beca para el estudio? No me han dado nada. Y la pregunta, o sea, bueno, ¿tú también ibas a competir a eventos donde sí había premios? Sí. En algunos. En algunos. En algunos programaba. Sí, en algunos. Porque era para también tú tener tus ingresos. Claro, sí. Algunas competencias las programaba. Pero lo que más a mí, yo, no había muchas competencias de esas. Si hubiese habido, tal vez hubiese competido. El deporte hoy se ha vuelto mucho más profesional, ¿no? O sea, en todo aspecto. Los noventas, el mismo fútbol, ¿no? Sí. Escuchaba justamente hablar. Antes un futbolista trabajaba dos, o sea, era futbolista dos años y se podía comprar un departamento. Sí. Hoy, con dos sueldos, se compra un depa, ¿no? Sí. Esa es la diferencia. Y en el deporte no es que ya sea igual, pero ya hay competencias distintas. Como que el deporte se ha ido profesionalizando, ¿no? Viviste en otro... Bueno. Yo digo, yo me hago la comparación como los gauchos, ¿no? La comparación con Maradona. ¿Te acuerdas la época cuando Maradona ha sido el crack, ¿no? El genio mundial. El número uno ha sido. Y ha habido una etapa en su vida que estaba en la pobreza, en la miseria, ¿no? Y no le ha tocado la época de Messi. Claro. Obviamente, a él en su momento le pagaron con lo que le pagaban. Claro. Y la vida de Maradona también no ha sido muy barata, ¿no? Pero sí, es muy cierto. Es más, la Selección 94 de Bolivia es un claro ejemplo, ¿no? Sí. O sea, sin dar nombres y demás, de esos 23 que fueron a la Selección, hay muchos, a unos cuantos que han fallecido. Pausa comercial. Ya volvemos con el Cude Show. EPSAS implementa un nuevo sistema para mejorar la calidad del agua potable. Te hablamos del sistema DAF, un sistema de flotación por aire disuelto. Esta moderna tecnología consiste en la inyección de microburbujas de aire al agua antes de ser potabilizada. Con este pretratamiento se mejorará la calidad del agua que ingresa a la planta potabilizadora de Achachicala, se incrementará el volumen tratado de la cuenca Calullo y se mejorará aún más la calidad del agua potable. Este sistema es el primero en toda Bolivia en tratar caudales tan elevados, consolidando a EPSAS como líder en potabilización de agua. ¡Ella es mi prima! ¡No, no, no! ¡Ella es mi prima! No sé cómo hace, pero nunca falta nada. Sale todos los tindes y al día siguiente llega impecable. ¿Y qué tal la noche? ¡Nanqui! Para ser como mi prima y no perderte de nada, no dejes para mañana el resaca que puedes comprar hoy. Resaca, la solución a los males fiesteros. Resaca es un producto de droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Cuando solicitas un crédito, los papeles de tu casa, auto o cualquier propiedad quedan en custodia de la entidad financiera como garantía de tu préstamo. ¿Pero sabes cómo tienes que hacer para que te devuelvan tus documentos cuando terminas de pagar tu préstamo? Aquí te lo explicamos. Gracias a la Ley 393 de Servicios Financieros y la normativa emitida, la entidad financiera tiene un máximo de 7 días para devolverte todos tus papeles de propiedad. ¡Sí! ¡7 días! Y si por alguna razón no te aprobaron el crédito, la entidad financiera igual tiene un máximo de 7 días para devolverte los papeles. Ya no necesitas ir por tus documentos una y otra vez. Si tienes alguna duda o reclamo, comunícate con la Defensoría del Consumidor Financiero a la línea gratuita 800-103-103. ASFI, por un sistema financiero sólido, solvente e inclusivo. EPSA se moderniza con la implementación del sistema DAF, Sistema de Flotación por Aire Disuelto. Esta tecnología moderna consiste en la inyección de microburbujas de aire al agua antes de ser potabilizada. Esto permitirá aumentar los volúmenes tratados, hacer más eficiente el proceso de potabilización y disminuir el consumo de reactivos. Sistema de Flotación por Aire Disuelto. Con este pretratamiento, se mejorará la calidad del agua que ingresa a la planta potabilizadora de Achachicala, se incrementará el volumen tratado de la Cuenca Calullo y se mejorará aún más la calidad del agua potable. Este sistema es el primero en Bolivia en tratar caudales tan elevados. Consolida a EPSA como líder en potabilización del agua. Esta entidad se encuentra regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Sanamiento Básico. Toma conciencia. Julius viste a Freddy Valle en cada una de las entrevistas, con pantalones y camisas hechas a su medida. Y nosotros te invitamos a que tú vivas esta maravillosa experiencia. Julius nos enorgullece crear trajes a medida que reflejen la grandeza de cada uno de nuestros clientes. Y ahora tú podrás disfrutar de esta oportunidad de obtener elegancia y exclusividad siempre a precios increíbles. Sabemos que cuando te vistes bien, te sientes imparable. Y tú, ¿estás listo para brillar? Julius, sofisticación al vestir. Estamos de regreso. Continuamos con el Q de Show. Y nosotros que no sabemos nada y que están con problemas económicos serios. Exacto. Es una realidad. Y en el fútbol. Imagínate en el deporte tus compañeros que han empezado y que tal vez seguían al no lograr algo un poco más o no tener un reconocimiento y ya está. Es un simple recuerdo. Sí, porque yo tenía un equipo de entrenamiento. Más o menos llevábamos a 10, 8, 10 compañeros. Y, ¿sabes? A veces nos daban los pasajes. Pedíamos que nos den los pasajes en efectivo, que no nos den directamente con nombre y apellido en avión. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para que todo el equipo podamos asistir a las competencias por tierra. ¿Por tierra? Por tierra. Porque, sí, para que todos tengamos la misma oportunidad. Y esas veces también daba la federación, mandaba oficialmente por avión a su equipo. Yo, aparte, que ellos hacían chicos que ni siquiera habían cumplido con marcas mínimas, con nada de nada. Y iban felices de tours. Y como ahora también se sigue haciendo, ¿no? Y nosotros íbamos y volvíamos por tierra y con nuestras medallas. ¿Esto es en serio? O sea, esto ya, o sea, esto me insulta. ¿No? Y que nadie, que nadie... Tú levantaste la voz desde siempre. Sí. Que esa fue una de tus características. O sea, al tú tener medalla de oro, romper récords y demás, pues no dejabas que se cuelguen de ti. No. No. Toda la vida, ¿sabes qué? Yo siempre me he sentido con la fuerza de que... Y ahora les he contado cómo la he pasado, cómo la he vivido desde abajo, la he sufrido. Y creo que yo siempre he tenido la autoridad... Me siento con la autoridad moral de decirle sus verdades a cualquier dirigente y a cualquier político que esté en un cargo público, ¿no? Que... que... Pegando afiches están ahí y que no hacen nada por el deporte. ¿No? Por pegar afiches. Y nosotros los deportistas, así como yo, nosotros damos nuestra vida por nuestro país. Lo damos todo. A cambio, tal vez, de nada. De nada. ¿No? Hiciste recuerdo, sin miedo a equivocarme, este... en la última Olimpiada, cuando entra a Bolivia, entran los deportistas que eran unos dos o tres y la comitiva de los... La comitiva de contrajes, ¿no? Ellos saludando. Sí. ¿No? Y eran dos o tres veces más de gente que los deportistas. A mí me dio vergüenza. O sea, esto es cierto. O sea, ellos saludando como si ellos fuesen los que van a participar. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Y te voy a decir más. Cuando vamos a estas competencias, los dirigentes que van, no se toman ni la molestia de ir a vernos a las competencias. No van a las competencias a vernos. ¿Sabes qué? Encima tienen, como son autoridades, tienen hotel de cinco estrellas. Tienen autos a disposición para ir de shopping el rato que... o de paseo el rato que ellos quieren. ¿No? Y los deportistas estamos en la villa. O sea, con esa excusa. Es que tienen que estar concentrados. Que el doping, que todo, los mantienen en la villa. Sí. Y es bien, gracias, con auto, con todo. Con auto, chofer, particular. Y hasta fiáticos les deben dar. Sí. Exacto. Esa es la realidad que vive nuestro deporte. Y que hasta el día de hoy, ninguna autoridad de arriba hace nada para frenar todos esos atropellos y todos esos abusos que sufrimos. ¿Se puede intervenir? Sí. Sí. O sea, obviamente, intervienes la federación, estimo que si intervienes la federación de artistas, estimo o la federación olímpica, es muy posible, ¿no? Estoy casi seguro de que van a cortar la ayuda y en ese momento nos van a vetar unos 10 años, 5 años, qué sé yo. Pero bueno, con tantas medallas olímpicas que hemos ganado y nos vamos a perder, ¿no? O sea, no es que lo vamos a sentir, pero por lo menos alguien les quitó la mamadera. Claro. Y, Dios mío, esto es, o sea, por favor, yo sé que hay gente del gobierno que nos ve, hagan algo. O sea, de verdad hagan algo. O sea, no, perdón, no lo hagan después de París, porque son capaces de hacerlo ahorita y que Héctor no pueda participar. Y ahí, no, 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 ahorita, o sea, porque, de verdad, mejor, ¿no? O sea, así que ya, ya saben, yo les mismo les digo, no, hoy no, ya. Hay una nota muy interesante que tras micrófonos me contaron, y es cierto, tú le pusiste una carta en el bolsillo del general Banzer cuando era presidente, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, redacté una carta contándole toda la realidad de que vivía nuestro deporte. ¿De que eso fue cuando ya tú ya habías ganado y ya estabas, ya habías roto? Sí, ya. Eras la deportista élite, abanderada. Sí. Ya. Ya, entonces había una entrega, un reconocimiento de la presidencia. Entonces ahí, es ahora o nunca, dije, escribí mi carta, a puño y letra la escribí, y ahí le contaba toda la realidad, todas las carencias que teníamos, todos los deportistas. Y yo siempre he querido hablar por todos, y siempre he dicho todos, porque yo pienso que no tenemos que ser egoístas, porque tenemos que ver el futuro que viene por detrás. Tenemos que abrirle las puertas a esos chicos, para que no sufran las mismas adversidades que nosotros hemos sufrido. Entonces, redacté la carta y le conté. Le contaba y que necesitábamos ayuda y todo eso. El ministro, el ministro que estaba en esa época, o el viceministro que estaba en esa época, ese rato nos llamó y nos dijo, ¿qué me están hablando en contra mí o qué están diciendo? Pero no era nada en contra de él, ¿no? Porque tú en el acto, tú le entregas la carta al presidente. Sí, le entrego la carta y él la pone ahí, creo que le da a su edecán, le da a su edecán. Y yo he ido y le quité al edecán la carta. Le dije, le quité la carta y le dije, presidente, es para usted, le dije, y le puse en el bolsillo. Y ahí le pedí ayuda para los deportistas, más ayuda, más apoyo sostenido. A partir de, en esa época, ha sido una época muy buena, porque ya había un grupo de deportistas, sacamos como 40 becas para deportistas. ¿Te hizo caso el presidente en ese entonces? ¿Te hizo llamar? Me escuchó, sí. O sea, después de que le pusiste en el bolsillo. Sí. ¿Te hizo llamar? Me hizo llamar. ¿O era para arrestarte o para echar a esa reunión? Claro. Te llamó y es ahí, ¿cómo fue esa reunión? Bueno, me dijo Giovanna, yo la recuerdo muy bien. Me dijo, Giovanna, a ver, dime, ¿qué es lo que quieres? Me dijo, tengo dos oídos para escucharte. Me dijo así. Entonces, Dios nos dio dos oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. Te escucho, me dijo así. Eso me dijo. Entonces, y ahí yo le conté la realidad que vivimos, todo, y me dijo, ya, bueno, dijo que vamos a aumentar el presupuesto al viceministerio para que tengan las becas los deportistas. O sea, aumentaron el presupuesto a partir de eso. ¿Para dar becas? Para dar becas, sí. Eso fue lo que se ganó para todo, en esa época, para todos los deportistas. Bueno, esto, y esto entra en una situación que, quitando situaciones de identidades políticos, ¿no? Porque uno puede parecer que es pro, contra y demás. Esto habla de que, así como el presidente en ese entonces, ¿no? Banzer, Evo Morales, estoy seguro que lo mismo pasa con el presidente Arce. Sí. Muchas veces no entienden la realidad de estos lugares, no porque no quieran entender, sino porque les dicen que supuestamente lo están haciendo. Sí. ¿No? Y tal vez sean necesarias estas cartas en el bolsillo. Claro. De los que están ahí. De los que, sí. Para que se pueda hacer algo. Sí. Hay que atreverse a hacerlo. Hay que hacerlo por el bien de todos, de ellos mismos y del resto que viene por detrás. Porque los deportistas a veces nos callamos, no dicen las cosas. Entonces, no, yo pienso que los deportistas tenemos autoridad para decirles lo que pensamos. Porque nosotros no estamos por política en el lugar que estamos. No llegamos por política. Llegamos porque nos partimos las piernas en esas canchas, en esos escenarios deportivos, porque nos sacamos la mugre. ¿No? Entonces, estamos por eso. Y representamos a nuestra patria. ¿No? Hacemos flamear nuestra bandera fuera de las fronteras, cantar el himno nacional y con esfuerzo propio. Entonces, les debería dar vergüenza a todos esos políticos, a todas esas autoridades. Estar ahí por pegafiches. Les debería dar vergüenza. De verdad. Por lo menos deberían hacer bien las cosas o esforzarse por hacer mejor las cosas. O aprender, ¿no? O aprender. No, pero es que tampoco podemos estar poniendo autoridades para que aprendan. ¿Te imaginas si ponemos autoridades para que aprendan? No, pero yo no es que intenten aprender a nada. O sea, es que es cierto. O sea, esto es, o sea, yo quiero, o sea, quiero entender por dónde se podría salir. Pero vuelvo a decir, o sea, intervengan, no, no, no es el camino. Porque ¿quién lo va a intervenir? Incluso si lo hacen, lo van a hacer mal y va a haber problemas. Este, si no lo intervienen, seguimos con la rosca de este lado, que es otro problema que ya lo habíamos hablado. Entonces, esto es algo que parece que no hay camino. O sea, hay camino. Solamente que tienes que poner la persona idónea ahí, que sepa cómo manejar a todos esos dirigentes. Y sepa lo que es asumir un cargo de esos. Y sepa, como te decía, de gestión deportiva, de administración deportiva. Hay talento en Bolivia, ¿no? Sí, hay mucho talento. En todo, en la gran mayoría de los deportes, hay mucho talento. Hay mucho talento que, desgraciadamente, se queda en el camino. Antes te iba a contar y te iba a decir, conmigo ha comenzado un grupo de 8, 10 chicos. Y la que ha llegado hasta el final, ha sido yo la única. En el camino, ¿quién se ha quedado? He tenido otro compañero que ha sido, que tenía mucho talento, era muy veloz, era varón. Rolando Endara, se ha quedado a la mitad. Igual ha tenido unas medallas. Y luego se cansó. Porque igual no había apoyo. Tenía que vivir, claro. Sí, luego Ángela Liaga, igual ha traído medallas a nuestro país, le ha regalado medallas. Pero igual, venía, te imaginas, ella vendía comida. Le ayudaba a vender comida a su mamá. Y de ahí. Y de ahí ha sacado varias medallas. Pero ha llegado un punto en que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir compitiendo? ¿Vas a seguir matándote, esforzándote? ¿O vas a tener que trabajar para comer al día? Pues que es cierto. O sea, tú vas a competir con deportistas de élite que están 16 horas entrenando. Sí. ¿No? Y viven del deporte y hacen deporte y hay sponsors y hay toda la vida deportiva. Y tú llegas a tu realidad de tu país donde vas a cocinar o vas de mesera o vas a... De taxista. De taxista, ¿no? O vas a rogarte para que te den el pasaje, ¿no? O vendes, tienes que vender jugos o vender empanadas para que las autoridades te den un pasaje. Ahora está sucediendo lo mismo con las representantes de boli y de playa. Sí. ¿No? Que están pidiendo este... Porque no pueden ir al mundial. O sea... Es que las autoridades nada más reaccionan cuando les ven... Cuando salen en la prensa veniendo queques, empanadas, jugos. Nada más reaccionan ahí. Van con su chequecito, te decía. Ya está. Sí. Pausa comercial. Ya volvemos con el Cude Show. Este es un mensaje importante para ti, consumidor financiero. Recuerda que todas las entidades de intermediación financiera a nivel nacional están obligadas a devolverle sus documentos que dejó de garantía después de siete días hábiles tras la cancelación total de su crédito. Así como lo escucha, todas las entidades de intermediación financiera en el país están obligadas por ley a ejecutar esta norma. Recuerde que si usted necesita asistencia o tiene algún reclamo, comuníquese a la Defensoría del Consumidor Financiero de AFI o llame a la línea gratuita 800-103-103. El Gobierno Nacional cumple por un sistema financiero sólido y solvente. Cuando descansar no es una opción, toma tónico Inti tres veces al día. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. EPSA se moderniza con la implementación del sistema DAF, Sistema de Flotación por Aire Disuelto. Esta tecnología moderna consiste en la inyección de microburbujas de aire al agua antes de ser potabilizada. Esto permitirá aumentar los volúmenes tratados, hacer más eficiente el proceso de potabilización y disminuir el consumo de reactivos. Sistema de Flotación por Aire Disuelto. Con este pretratamiento, se mejorará la calidad del agua que ingresa a la planta potabilizadora de Achachicala. Se incrementará el volumen tratado de la Cuenca Calullo y se mejorará aún más la calidad del agua potable. Este sistema es el primero en Bolivia en tratar caudales tan elevados. Consolida a EPSA como líder en potabilización del agua. Esta entidad se encuentra regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Sanamiento Básico. Toma conciencia. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. La Paz, Achubani, Avenida García Lanza, esquina calle 14. Chasquipampa, Avenida Defensores del Chaco, entre calles 50 y 51, frente al mercado. Villa Fátima, Avenida Ramiro Castillo y calle Palos Blancos, número 877, a mida cuadra de la Terminal de Minaza. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. EPSAS implementa un nuevo sistema para mejorar la calidad del agua potable. Te hablamos del sistema DAF, un sistema de flotación por aire disuelto. Esta moderna tecnología consiste en la inyección de microburbujas de aire al agua antes de ser potabilizada. Con este pretratamiento se mejorará la calidad del agua que ingresa a la planta potabilizadora de Achachicala. Se incrementará el volumen tratado de la cuenca Calullo y se mejorará aún más la calidad del agua potable. Este sistema es el primero en toda Bolivia en tratar caudales tan elevados, consolidando a EPSAS como líder en potabilización de agua. Estamos de regreso. Continuamos con el Cude Show. O sea, es que hablemos de esa etapa hermosa de tu carrera cuando ya batías todos los récords a Dios y por haber en los Panamericanos te fueron muy bien. Hubo un Panamericano en Brasil, ¿no? Que te quitan la plata, ¿no? Que te quitan la plata. O sea, se habló incluso hasta de situaciones políticas y demás, ¿no? Que no se quisieron, no defendieron a toda la comunidad boliviana que había sacado unas cuantas medallas ahí. Este, pero quiero que me cuentes ese sueño de llegar a las Olimpiadas. ¿Cuándo tú comenzaste a entender, bueno, y empezaste a ser la mejor sudamericana ganando a las juveniles que habían estado en tu estado? Estabas a ese nivel y empezaron los mundiales también para ti. Sí. Que entrabas en otro ritmo, en otra idea, ¿no? Era diferente, ibas sola también. Bien. ¿Cómo fue esta tu carrera olímpica? Contame. Fue un poco dura porque yo me acuerdo que asistíamos con mi entrenador solitos, ¿no? Nunca hemos tenido, no nunca, sino hemos tratado de tener un equipo con todas las condiciones que se nos ha dado. Hemos tratado, hemos tratado, o sea, lo que el deportista en nuestro medio hace es lo poco que le dan, trata de reinvertir en su preparación para mejorar su nivel, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos hecho siempre. Hemos tratado de invertir, invertir para mejorar el nivel que teníamos. Y bueno, las competencias, el entrenador hacía de todólogo. Tenía que ser fisioterapeuta, psicólogo, entrenador, de todo. Aguatero. Aguatero, de todo, ¿no? Entonces, cuando veíamos en nuestras giras, esto te hablo en las giras Europa, donde ya van equipos completos, ¿no? No van solamente un representante a esas competencias, van de dos mínimo, de cuatro, de seis, hasta de diez, ¿no? De un solo país. De un solo país, el equipo de diez competidoras y aparte el equipo de otros diez, equipo de apoyo, ¿no? Y nosotros, yo recuerdo que siempre entrábamos a esas competencias solitos, los dos solitos, ¿no? Y así, recuerdo en una ocasión en España, en esa competencia, nosotros dos solitos entrando con nuestras mochilitas y a nuestro lado, detrás de nosotros, están viniendo los chinos. Un equipo de diez, así como soldados marchando, un equipo de diez, y atrás otros diez del equipo de apoyo. Entonces, es otra cosa. Es otro nivel, otra cosa. Y vos te tienes que batir con lo que tengas, pero el corazón te ayuda harto en esa clase de competencias, ¿no? Hay que tener mucho corazón, muchas agallas, mucho coraje. Bueno, Giovanna, contame, ¿cómo fue esta carrera ya a las Olimpiadas? O sea, tú fuiste, y es bueno aclarar esto, tú fuiste la primera deportista en la historia del país en hacer una marca propia e ir a la Olimpiada por mérito propio. Antes de ti, Bolivia solamente iba con invitaciones. Esa es la realidad, ¿no? Tú haces tu primera marca, ¿cuándo? Esto fue para Atlanta, ¿verdad? Sí, mi primera Olimpiada fue Atlanta. Bueno, yo hago la marca mínima, pero yo no quería ir. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Recién estaba comenzando mi carrera. O sea, lo hice muy joven. Ya, o sea, la marca, o sea, hiciste la marca mínima y te sentías muy joven. Estabas pasando toda esta situación. Sí, estaba, era juvenil todavía. Y aparte, yo recuerdo que mi entrenador estaba todavía en competencia. Él hoy estaba queriendo hacer la marca justo para los 50 kilómetros, marcha igual. Él todavía competía. Sí, él todavía competía. Y lo que a mí me llenó la frustración y no quería yo ir, ¿sabes por qué? Porque quería cederle mi puesto a él. Porque, ¿sabes qué? Primero que la federación le puso muchas trabas. Habían hecho una competencia en Santa Cruz, tenían, habían hecho una competencia en Santa Cruz para los 50 kilómetros. Él hizo la marca y no le querían hacer valer la marca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha sido a diez tiempos. No lo hubieran hecho, ¿no? Pero no la querían hacer valer. Y era así. Y bueno, yo me sentía mal por él. Porque yo lo veía entrenar, matarse entrenando. Y ¿cómo puede ser posible? Y luego yo le he hecho la marca. O sea, para mí ha sido muy fácil hacer la marca que yo tenía para entrar. Y yo también, yo estaba, ahí estaba, estaba muy joven. Muy joven. Recién estaba comenzando. Y sentía que no estaba preparada todavía para ir a una Olimpiada. Pero, ¿y él qué te dijo? Porque obviamente no le puede ceder el puesto, ¿no? No le puedo ceder el puesto, obviamente. Pero podían haberle hecho valer su marca, ¿no? Podían haberle hecho valer su marca. Y bueno, no quisieron hacerle valer la marca. Y eso, eso fue un gran dolor para mí. Rabia, de todo. ¿Vas a Atlanta, pero? ¿Vas? Sí. ¿Vas? Voy, porque esa vez, quien me convence es don Jorge España. ¿Sabes? Me dice, me cita un día en su oficina y me dice, Joana, tienes que ir, me dice. No, don Jorge, no voy a ir. Ya lo he decidido. No voy a ir. No quiero ir. No, pero tienes que ir, me dice. Has hecho la marca mínima y es tu esfuerzo. Te lo has ganado y tienes que estar presente, me dice. Y así me va hablando y me hace entender que, que debo ir. Pero además, era la primera vez que se había hecho la marca. O sea, y que no vaya, era rarísimo, ¿no? Lo que pase. Y vas, y fue difícil, sí, obviamente. Sí. Y los nervios, era completamente distinto. Sí, eran mis primeras competencias y era, y era, esa vez todavía no era la campeona sudamericana. ¿Todavía? No, era joven, recién estaba comenzando. Y ya había hecho la marca mínima. Entonces, era, o sea, me ha acelerado mucho en la primera etapa de mi vida deportiva. Me ha acelerado, he acelerado bastante en muchas, en las marcas he avanzado a pasos agigantados. Entonces, bueno, vas a Atlanta, tienes una presentación muy, es que estabas empezando. Sí, recién estaba empezando. Y ahí empieza toda esta manatónica después de las sudamericanas. Y empieza a batir récord tras récord. Y obviamente, ya viene el camino a Sydney. Sydney. Sí, sí. ¿Y cómo haces la marca para Sydney? Para cada, cada año, cada, para cada Olimpiada bajan también, ¿no? Sí, van evaluando si las marcas, cuántos, cuántos deportistas han clasificado, si han clasificado demasiados deportistas, porque todo tiene cupo, ¿no? Entonces, si han clasificado demasiados deportistas, la bajan también, la van poniendo más difícil. Entonces, es así. Para cada Olimpiada hay evaluaciones que hace la Internacional para ver. Entonces, tú ya estabas yendo a, ya tienes récords sudamericanos y demás, pero, ¿cómo te preparas para bajar? Y para, no para bajar, sino para entrar a la Olimpiada. Porque ya, esta sí tenías que entrarla y ya eras. Sí. Ya completamente. Sí, ya, sí, pero, esta, esta también la, la, la he hecho igual. Eh, ha sido, es que, esta ya había llegado, para esta competencia, para esta, hacer la marca de Sydney, ha sido, ha sido fácil, igual. Pero lo has planificado más, ¿verdad? Lo he planificado más, he tenido más tiempo, he entrenado mucho más, sí. Y, pero, pienso yo que, desde un principio he comenzado mal con las Olimpiadas y, y no he tenido, se puede decir que, un poco de suerte, ¿no? Porque el trabajo, el, el sacrificio, siempre ha estado ahí. Pero, no he tenido la suerte de, de llegar en mi, en mi mejor momento, en mis mejores condiciones. ¿Por qué? Porque, porque para esta, para esta otra competencia, lo que me ha pasado, ha sido que, eh, que estábamos concentrados en el lago. Ya. Ya, y justo esas veces, ha habido un bloqueo, un paro general de todo, todos, todos los caminos que estaban bloqueados, sí. No podíamos salir del lago. Los tiempos que yo tenía, o sea, los tiempos para un deportista en su planificación, eh, si tiene que llegar día X y, eso, todo. Para la aclimatación, para todo, todo está planificado. Claro, porque todos son segundos. Sí, 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 sí. Todo se planifica. Entonces, hemos tenido retraso en la salida, he perdido el vuelo, o sea, un sinfín de cosas para llegar allá. Me comentaron de que, justamente, para sacarlos de ahí, o sea, el, el ministro de ese entonces, eh, les envía, eh, como un pequeño convoy. Sí. Para sacarlos del lado. Para sacarnos del lado, porque todo estaba bloqueado, los campesinos, todavía. Había todo lleno de piedras, bloqueado totalmente. Y no, no, no dejaban pasar a nadie. Con decirles que, eh, en uno de esos, ahí al, ahí, a unos pasos del, del, del hotel donde estábamos, el primer bloqueo que encontramos, eh, nos, no, no pasan, nos dijeron así. Sí, entonces, ya, y los soldados estaban con sus, con sus armas. Ya, 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 ya. Sí, 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 y parecía que se iban a pelear, porque estaban los achacachi y... Y era la tensión, claro, sí. Sí, no, la tensión, el, el momento era terrible. Y, 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 y eso también, más tensión provocó. Claro, desprezaba, tú estabas entrenando. Sí. Y era la Olimpiada. Entonces, no, pues, todo se complicó y luego, eh, estamos llevándole a Giovanna, decían, y, y a cada, a cada paso había bloqueo, teníamos que hacer entender a la gente que, por favor, de pedirles que nos dejen pasar. ¿Te pusieron arriba, dices? No, no me pusieron arriba, querían, pónganle arriba, dijeron, para que le vean. Para que la vean y que la vean pasar. Sí, para que le vean. Porque la gente sabía ya de ti. Sí, ya me conocían. Ya te conocían y sabían que tú eras la representante para la Olimpiada. Y te dejaban pasar por eso. Sí, me dejaban pasar por eso. Y, al final, eh, pasábamos varios bloqueos, perdí el vuelo y todo, todo reprogramar de nuevo, eh, los cambios de horarios. O sea, todo, o sea, y todo se ha descompaginado, todo se ha revuelto y no he podido llegar en las mejores condiciones. Eso fue a Sidney, ¿verdad? Pero, eh, después tú vas a un mundial de marcha. Sí. Ya, y, eh, se venía a Grecia. Y en este mundial, tú sales en el puesto 16. Sí. ¿No? Que esto era inaudito para Sudamérica, para, para, para toda la parte, eh, ibérica, hispanoparlante, e incluso Estados Unidos, ¿no? O sea, tú eras la representante. La mejor latina. La mejor latina. Que salió, o sea, el mejor puesto en Latinoamérica, sí. Ahí me contaste que ahí es donde te quisieron reclutar para Canadá, ¿verdad? Sí. Ahí fue donde me hicieron el ofrecimiento para Canadá, pero al final no fue. No se vio. No se vio. Que era tu deuda pendiente, ¿no? Sí, o sea, toda, ya, ya iban dos, que, por un, o sea, no porque yo estaba mal, ni siquiera, no era porque me faltaba, sino porque alguna, algo externo ha causado el... Siempre vieron algo externo que causaba el desequilibrio. Sí, el desequilibrio de todo, ¿no? Y ahora era esta otra, ¿no? La Grecia. Igual nos preparamos con todo, hicimos la planificación para ir un tiempo antes allá y pensábamos y pedimos al comité olímpico que nos ayuden para poder hacer la reserva en un centro de alto rendimiento donde estaban entrenando el equipo de Grecia, de Atenas. Entonces, supuestamente ellos hicieron las reservas. ¿Supuestamente? Supuestamente. Cuando llegamos no había nada de reserva. ¿No había reserva? No, no teníamos hotel, no teníamos nada. Un país que el lenguaje era ser griego. ¿Grego, no? Sí, griego. Y apenas nos entendíamos. Nos hemos tenido que buscar la vida. Hemos llegado a un pueblito que era Pyrgos. Bien. Y encima, para rematarlo esto, ¿qué me ha pasado? He perdido mi maleta. No. Se ha perdido mi maleta, no ha llegado mi maleta. Ha sido, igual ha sido un desastre porque se perdió mi maleta y todo mi material deportivo no había nada. Y en el pueblito no había ropa deportiva, zapatillas. O sea, tenía una zapatilla. Yo siempre llevo en la mochila el uniforme de competencia y mi zapatilla de competencia, por si acaso. ¿No? Y en esta oportunidad también la llevé. Y tuve que usarlo. Lo desgasté. O sea, lo usé. Usaste para entrenar. Rehusé. Pero, ¿sabes qué? No había... En ese lugar no había... Era muy alejado el pueblito y no había, parece, deportistas. Y no había ropa deportiva. No habían zapatillas. Sufrí mucho porque se gastaron mis zapatillas, se gastaron mi ropa. Tenía llagas en el cuerpo por la ropa que usaba porque no era la adecuada. En todo el cuerpo tenía llagas. Tenía ampollas en los pies. No podía caminar bien porque de las zapatillas que no eran adecuadas. Porque se gastó mis otras zapatillas y tuve que improvisar con otras. Pero... ¿Así corriste? Así corrí. Bueno, hay que entender esto, ¿no? O sea, digan, ¿cómo es que les acaba más? Que te hagas y demás. Entiendan de que la fricción, o sea, la ropa es completamente diferente a la hora de competir. Sí. La fricción con la que estás yendo por el alto rendimiento y la constancia, porque es un movimiento específico, hace que exista una fricción en todos los lugares. Entonces, te empezaste a hacer heridas en el cuerpo. Porque no tenía la ropa adecuada de entrenamiento. Y así llegué a la competencia. O sea, en malas condiciones llegué a la competencia. ¿No? Porque tenía llagas en todo el cuerpo. Todo me dolía. Porque acá en las axilas tenía llagas. Aquí, por el top, aquí, porque no era adecuada. Sí, las costuras son gruesas de la ropa que no es adecuada. Y te raspa por todo lado. Acá en las entrepiernas de los shorts. O sea, y las ampollas de los zapatos que tenía, que no eran los adecuados. O sea, un desastre. ¿No? O sea, son cosas que yo las he vivido internamente, que tal vez nunca las he dicho, ¿no? Y corriste así. Y competí así. O sea, era más dolor que otra cosa. Sí. Bueno, no había ni cómo hacer. O sea, era, era... Era... Tortuoso. O sea, esa es la palabra. Era una tortura. Sí, era una tortura. Porque encima, o sea, yo tenía las ganas. Igual, así como estaba, en las condiciones que estaba, igual le entrené, me sacrifiqué, me maté. Pero no, no pues al 100% como hubiese querido, porque tenía cosas que no, no tenía las condiciones humanas para poder entrenar. Pausa comercial. Ya volvemos con el Q de show. Al ritmo que llevas, tienes demasiados pendientes y se espera mucho de ti. No tardas en descubrir que siempre hay algo más por hacer. Por eso, toma Tónico Inti y recibe el impulso que necesitas con una cucharada tres veces al día que te llenan de fuerza y energía. Pídelo en sus presentaciones de 200 y 500 ml, con y sin cafeína. Tónico Inti es un producto de droguería indie, porque con salud, todo es posible. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. Santa Cruz. Avenida Japón, número 3360. Tercera Anillo Externo, a mida cuadra del Mercado Mutualista. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. ¿Por qué saliste corriendo? Para alcanzar a pagar a la aduana. Pero eso trataba de decirte, antes de que salgas corriendo, ya se puede pagar por Query. ¿Les enseño? Ahora, puedes realizar el pago de tributos a doneros por código Query. Ingresa a la página web de la aduana nacional. Escanea el código Query de inicio. También, puedes ingresar escaneando el código que encontrarás en todas las oficinas de la aduana nacional. Ingresa a la portal de pagos por Query. Y realiza el pago por la aplicación del banco de tu preferencia. La aduana nacional trabaja por ti. Él es mi jefe. No, no, no. Él es mi jefe. No sé cómo hace, pero nunca falta a nada. No se pierde un jueves de frater y al día siguiente llega impecable. Jefe, ¿qué tal la noche? Tran, para asar como mi jefe y no perderte de nada. No dejes para mañana el resaca que puedes comprar hoy. Resaca, la solución a los males fiesteros. Resaca es un producto de droguería impi. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. La aduana nacional trabaja día a día por la reactivación económica a través de la recaudación de tributos aduaneros. Juntos, unidos, por la senda del crecimiento, la aduana nacional trabaja por ti. Estamos de regreso. Continuamos con el Cude Show. No, no tenía las condiciones humanas para poder entrenar bien. Dios mío. Bueno, esa fue la deuda pendiente en tu carrera, ¿no? Esa siempre fue, pero que deuda pendiente que, mira, por una u otra razón externa, siempre se me ha puesto, he tenido un obstáculo. Yo te iba a decir, en un otro blog que dije, es una pregunta que tengo, y dije, voy a esperar, y ahora viene esta pregunta. Cuando hay un entrenamiento, debe haber un punto en el que tú entrenas y haces la competencia, ¿verdad? O sea, no solamente lo haces por tramitos, sino llega un punto y ya, haces la competencia por el que tienes que hacer. ¿Lograste alguna vez batir el, o sea, tú sola, la marca mundial, la marca del oro que estabas en Atlanta y todo? ¿Tú lo lograste? O sea, estabas en otros niveles, porque una es la que te cronometran cuando estás en la competencia. Y en esas estudiaciones, tus entrenamientos, tú, tu entrenador y más, ¿cuál fue tu mejor tiempo? ¿Te acuerdas? Así, uno que dijiste, ¿en serio hice esto? Así. Allá tienen, ¿no? Allá me están respondiendo. Sí, así. Nosotros, generalmente, nosotros medíamos con los miles, medíamos las marcas que íbamos a hacer. Con los miles medíamos y sacábamos unos magníficos miles. Abajo de 4.30 sacábamos miles. ¿Eso significa que estabas en...? Sí, abajo de 4.30 y era para sacar abajo de la hora 30, abajo de la hora 30, ¿no? Y ya estábamos ahí, ya estábamos, ya, o sea, todo nos daba, pero, como te digo, he tenido mala suerte en las Olimpiadas, que las cosas externas siempre han sido más fuertes que mi preparación y mi fuerza, la fuerza que yo he puesto. No sé, siempre he tenido que luchar. Siempre he tenido que luchar. Siempre luchándola he sacado las cosas adelante, pero ya... Es que te pregunto esto, ¿por qué? Porque uno, cuando... A ver, lo voy a ver en mi... O sea, lo quiero hacer en una analogía para que me entiendas cómo yo lo vería, ¿no? Nosotros sabemos lo que somos como Bolivia y el programa y el ley que tenemos y demás, sabemos a dónde va a llegar. Sí. Pero tú al clasificar una Olimpiada y saber los récords mundiales, saber los récords olímpicos, y al estar en ese embrollo, o sea, al estar en ese momento, es una competencia. Sí. Puedes ganarla, ¿no? Sí. En mi caso, por ejemplo, si yo voy y voy a competir en un rating con, qué sé yo, con Jimmy Fallon, James Gordon, por el hecho de que no sé hablar inglés, ¿no? Por el aspecto de que no tengo la billetera y demás cosas y demás en ese aspecto, sé que no voy a entrar a la NBC o a la ABC y demás. Y entiéndete, puedo hacer el mejor esfuerzo y demás. Pero en tu caso, al entrenar y ver esos tiempos, decías, estoy en el récord olímpico, estoy en el nivel mundial, o sea, solo necesito que las cosas pasen como deben ser, y el oro puede estar ahí, una medalla puede estar ahí, o sea, lo sentías. Claro. Había la emoción, o sea, ustedes estaban entendiendo de que era posible y estabas en ese nivel. Porque lo que nos mostró eso era la competencia del mundial. Ya. La competencia del mundial. En esa competencia me he sentido tan bien, he llegado perfecta, hemos sido en los tiempos exactos, todo ha salido bien, y mi cuerpo respondía como, o sea, caminaba, caminaba, caminaba y no paraba, no me cansaba ni nada. Entonces, y hemos salido en el puesto 16 del mundo. Estar en el ranking de los 20 mejores del mundo, entrar al puesto 16 en un mundial donde más de 200 países están presentes ahí, o sea, una competencia oficial, ese era el mejor parámetro que hemos podido tener de cómo estábamos para poder llegar a la olímpica. Y a muy poco tiempo de los otros. Sí, y luego, sí. Estabas en el pelotón principal. Sí, sí, sí. Ahí adelante estaba, y ahí estaba, es que en esas competencias ya estamos ahí, porque pasa en, antes de llegar a la meta, todo puede pasar, todo puede pasar. Alguien abandona, ahí adelante, o alguien se funde, se funde, se queda atrás, o sea, todo pasa. Hay que cruzar la meta, ¿no? Y bueno, todo puede pasar, hemos salido en el puesto 16, lo hemos sentido ahí, porque yo ya las veía las primeras, estaban ahí. Entonces, porque ya se llega, seguidito van llegando, ¿no? Ya no hay distancia larga. Entonces, estabas ahí. Todo pasa, sí. Era cuestión de, ¿cuánto? ¿50 metros? Sí. No, entonces, si estás a 50 metros del primero, ahí está el sueño, o sea, estabas ahí. Estaba ahí. Ahí, esa competencia nos ha dado mucha seguridad y pensábamos que lo podíamos lograr, pero no contábamos con los factores externos que siempre nos han frustrado. Pero es una carrera brillante. Eres de las deportistas que ha estado más tiempo en el podio, una carrera que ha tenido tres olimpiadas, ¿no? Oye, qué futbolista, hasta pocos futbolistas pueden decir que han jugado tres eliminatorias, ¿no? O sea, por favor, son muy pocos. Tú has estado en tres olimpiadas por mérito propio, estandarte, ganando y entendiendo y haciendo que Bolivia sepa que se puede. Sí. No, es, yo pienso que en Bolivia tenemos mucho talento, mucho talento, muchos jóvenes, niños, pero que no tienen la oportunidad de poder alcanzar sus sueños que tienen, sus ideales que tienen, porque tenemos un estado donde no te dan las condiciones. No, yo pienso que no podemos seguir lamentándonos toda una vida diciendo que somos pobrecitos. Nosotros los deportistas lo hemos demostrado que con nuestra garra, con nuestra fuerza, lo podemos lograr. Y por qué no, por qué no nuestras autoridades, por qué no van a poder hacer un esfuerzo, o por qué no van a poder darnos las condiciones, ¿no? Si invierten en otras cosas que no valen la pena y, bueno, esto es, esto, el estar ahí, cantar tu himno nacional, como decía antes, hacer flamear tu bandera, demostrar al mundo que existes, que Bolivia está presente. Existe, es cierto. ¿No? Sí, yo, yo muchas veces digo, hay un país que se llama Marco y tiene una medalla de bronce, ¿no? O sea, y está ahí, ¿no? Está ahí. Y Bolivia, este, no hay un apoyo para entender esto. Gracias por tu carrera, Giovanni, gracias por demostrar que se puede. Hoy, ¿qué estás haciendo? Estás, tienes tu academia, quieres hacer, estás formando. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el retiro después de tantos años? El retiro, retiro, ya te dije, fue muy duro. Sí, muy duro. Muy duro, muy frustrante, muy duro y a la fuerza. Sí, por esta fuerza. Como te dije, que no me quisieron dar mi beca para volver, ¿no? Que me frustraron eso, mi vuelta. Pero tratamos de, digamos, de canalizar todo eso y, bueno, empezar con la escuela, hacer a un lado todas estas malas cosas, como siempre lo hemos hecho. Y comenzamos la escuela en el alto, en un lugar donde hay mucho talento, muchos chicos que sueñan también ser grandes y que también tienen las condiciones. Yo tengo tanta fe al alto, ¿sabes? Sí. O sea, porque el alto es el símbolo donde la gente lucha todo por ellos solos, tienen que vivir con toda la situación, con familias completamente disfuncionales en todos los sentidos. Sí. Y son chiquitos y chicas que buscan el refugio, a veces en otros lugares, pero lo pueden hacer en el deporte y pueden comerse el mundo. Acuérdense del alto. Sí. Y estás con ellos. Exacto. Estoy con ellos. Ahí he comenzado porque quiero darles la oportunidad a todos esos niños, que tengan la oportunidad, porque todos merecemos la oportunidad, ¿no? Todos merecemos. ¿Y cómo te está yendo? ¿Qué tal? ¿Estás viendo talento? ¿Estás viendo gente? ¿Cómo está la marcha? Porque después de que tú hiciste una camadita, ¿no? Sí. Que te siguieron, pero otra vez la marcha se perdió. Se perdió, sí, se perdió. Pero ahora en la escuela estamos empezando con atletismo, con todo el atletismo, ¿no? Claro. Con todo el atletismo y de ahí vamos a ir viendo para carreras de fondo o tal vez para marcha, para lo que les guste más. Porque cuando haces algo tienes que gustarte, tienes que apasionarte, tienes que sentir la adrenalina cuando lo haces para poder hacerlo bien. Yo quiero, Giovanna, pedirle un favor. En este tiempo que tú vas a estar entrenando con tus jóvenes, con los niños, con todos ellos, estoy seguro que va a haber uno que de repente vas a hacerlo concursar en marcha. Y de repente le va a ganar, le van a enseñar ese ratito a competir, y va a ganar y vas a sentirte identificada. Claro. Y te lo vas a agarrar, te lo vas a adoptar y va a ser tu hija o tu hijo, ¿no? Deportista, ¿no? O sea, te lo vas a adoptar y vas a empezar a entrenar con ella o con ellos o con él. Quiero que me llames, ¿no? Y decir, me digas, acordarte de él. Porque ahí voy a ver a la Giovanna Deportista sacando todo, entregándole a ese, como se llama, a esa muchacha o muchacho, que así como te lo entregaron tus entrenadores también, pero tú vas a entregar un plus, porque tú fuiste a las Olimpiadas, porque tú hiciste los récords, porque tú lo vas a preparar para eso. Y voy a ser de los bolivianos más felices de volverte a ir a una Olimpiada esa vez como entrenadora con estos chicos. Te deseo eso, porque tienes que llevar en alto el deporte en el país. Y es la única manera, porque eres tú, somos deportistas como Conrado, que lograron como Karen Torres, que también ella solita logró natación, lograron la Olimpiada, que en natación, por amor de Dios, o sea, donde los récords están en otros niveles, ¿no? Y así como Hugo de Lien, ¿no? Y tantos otros que están en este momento y que son el ejemplo. Pues tú comenzaste una camada de talento y te deseo eso y llámanos y voy a estar feliz de verlo, que me lo traigan aquí antes de la Olimpiada y quiero hablar con él, presionarlo para que lo logre, porque eso se merece. Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias por estar con nosotros. Pero quiero pedirte que des un mensaje para un pueblo de Bolivia que hoy necesita entender que el deporte es importante. Y no solo tal vez el pueblo, sino también las empresas, el Comité Olímpico, que debería entenderlo, y el gobierno también, ¿no? Y creo que eres palabra utilizada para decirlo. Gracias, Freddy. Bueno, quiero primero agradecer a toda mi querida Bolivia por todo el apoyo constante durante toda mi carrera que he tenido de ustedes, porque realmente ustedes, mi Bolivia, así por mi Bolivia, es que sigo aquí donde estoy y sigo luchando. Y lo voy a seguir haciendo, ahora como entrenadora. Y bueno, también quiero dar un jalón de orejas a nuestras autoridades. Voy a tener que ir a buscarlo nuevamente, como hice en la época de Banzer. Voy a tener que ir a buscarlo a nuestro presidente Arce, para nuevamente a él, por segunda vez, ponerle una cartita en el bolsillo, porque al parecer su ministra de salud y deporte no le dice la realidad que tenemos en lo que se refiere a deporte, en apoyo para deportistas, o lo que significa el deporte. El deporte es salud, el deporte es vida, y eso lo tenemos que entender. Y el deporte también es algo sano que tenemos que darle a los jóvenes, a los niños, para cuidar el futuro de nuestra Bolivia, porque ellos son el futuro de nuestra querida Bolivia. Y tenemos que luchar por todos esos jóvenes, para darles una mejor opción de vida con el deporte. Y bueno, ya basta de ser figuretis, digo, estar ahí para la foto con los deportistas, y no darles el apoyo para su preparación. Ya basta de deportistas que estén vendiendo jugos, vendiendo queques para que nuestras autoridades les hagan caso. Basta de improvisar, basta de faltarle el respeto a nuestra patria. Nosotros salimos afuera a representar a nuestra Bolivia. Y al representar a nuestra Bolivia, ustedes, si nos faltan el respeto a nosotros, le están faltando el respeto a nuestra patria, a nuestra Bolivia. La están ninguneando. Y eso no se hace. Lo que más me ha dolido, este último, ha sido lo que nuestra enseña patria han entregado a nuestro mejor deportista, que es Conrado, en un acto improvisado. En un acto apagado, sin nada de luz. Porque normalmente, estos actos, la entrega de nuestra bandera, la hace pues la máxima autoridad de cada país, porque afuera, esta bandera va a flamear en lo más alto. Y esta vez, desgraciadamente, con todo el dolor de mi corazón, les digo que han inguneado a nuestra patria, a nuestra bandera. Tienen que, de una vez, pisar la realidad, poner los pies en la tierra, en lo que se refiere al deporte. Ya basta. Ya basta de tanto sacrificio de padres, deportistas, del entorno de los deportistas. Ya basta. Por favor, señor presidente, queremos hablar con usted. Quiero decirle lo que hace falta para el deporte. Quiero, ya he hablado con su, con una, te cuento que he hablado con su asesor de la ministra. Y bueno, me escuchó, pero le dije que quiero hablar con la ministra. No he tenido la oportunidad de hablar. No les interesa el deporte. No va por ahí. No va por ahí. O sea, cuando hay campañas políticas, cuando hay que sacarse la foto. Ahí está. Para eso somos buenos, los deportistas. Y luego nos hacen a un lado. Nosotros damos la vida por nuestro país. Y esa vida no es valorada. Pero espero que él esté escuchando y que llegue a sus oídos esto. Señor presidente, póngase la mano al corazón. El deporte es vida. Hágalo no por mí. Hágalo por todos esos jóvenes y niños que vienen. Que son el futuro de nuestra patria. Hágalo por ellos. El deporte es vida. El deporte es vida. El deporte es salud. Giovanni Gustafi, señor. Con nosotros. Muchas gracias. Chao. A todos. El Kudo Show llegó gracias a... Recibe el impulso que necesitas tres veces al día. Cuando descansar no es una opción, toma tónico Inti. Es de droguería Inti, porque con salud todo es posible. Compra todo lo que necesites para renovar tu hogar con crédito directo y sin banco. Solo entienda hogar. La felicidad está aquí. ASFI. Cuidando la seguridad y solvencia del sistema financiero. ASFI trabajando por un sistema sólido, solvente e inclusivo. ASFI. 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 Gracias.